¡Gracias! 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 Un imperial se podrá a violar Otra vez en primera van a ver a papá Cuatroramos La cuesta roca de la cabeza Lleva diez de las ocho Viva' la van a ver a papá Tuve una tocada para ver a cuál Viva' la decir la verdad Que sirven los pueblos Y 아니면abanga para carguear ¡Era esa tan berra! Pa la otra vez en Europa de la Unida ¡Gracias! 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 Fijo que no ¡Bienvenidos a todos! Bienvenidos tanto si estás por YouTube En Datos Racing Como si estás por Cantabria FM Bienvenidos a todos Bienvenidos a este partido de campeones Ya sabéis, se juega en Nada menos que Galicia En el estadio de Amalata El estadio de Racing de Ferrol Y pues mira Es básicamente un estadio en el que ya te digo No se va a llenar hoy A ver, poquita expectación Un partido que Pues tampoco es que tenga demasiada opción Realmente La única ventaja de ganar este partido es A efectos prácticos Ahorrarse una ronda de Copa del Rey Para la próxima campaña Y más allá de eso Pues se juega el orgullo Un trofeito Y poquito más, la verdad Pues sí, efectivamente Pablo Lo que dices Es un partido Podríamos decir que intrascendente Han habido varios jugadores Bueno, varios no sé Pero un jugador Te va a leer Pablo lo que ha dicho Es un jugador del fútbol club Andorra ¿De Andorra? Eder Sarabia Ha dejado un rajada, no me digas más Bueno, rajada o más bien se ha reído Un comentario, ¿no? Un poco de situación Sí Fíjate lo que ha dicho Es Eder Sarabia, ¿vale? Es el jugador del fútbol club Andorra Ha dicho, lo único malo del partido Es que tengo a más de medio equipo sin echar la siesta para la final de esta noche No le ha dado tiempo echar la siesta al equipo No sé cuándo habrán venido El Racing lleva en Galicia Desde el juego Desde ayer, vamos Que viajaron Allá para Galicia Pasaron la noche allí Y hoy pues Se entiende que estarán descansados Habrán dormido tranquilamente en el hotel Y a ver qué tal se encuentra para el partido de hoy Que, bueno, lo repito una vez más No nos jugamos nada Estamos ya literalmente ascendidos No nos jugamos absolutamente nada A excepción de ahorrarnos una ronda de Copa del Rey Y ahora sí que sí podemos decir Que es el último de los últimos partidos del Racing esta temporada Ahora sí podemos decir The Last Dance Porque no queda ni un solo encuentro más Que disputar en la temporada 21-22 Será, como bien has dicho antes, Daniel El último encuentro de muchos de los jugadores Que hoy veremos sobre el césped Entre ellos algunos destacados Que si Pablo Torre Que si Patrick Soco En fin Nos tocará disfrutar de este encuentro Disfrutar por última vez de muchos de estos jugadores Sobre todo de Pablo Torre Disfruten de él, por Dios Última vez que le veremos con la elástica verde y blanca Por lo menos a corto o medio plazo Sí Así que nada Disfruten de él Gocen de este partido Y nosotros también a disfrutar, Daniel Que a nosotros nos da pena Y hombre, y el último partido de la temporada Que ya no veremos al Racing jugar Hasta julio Imagino que en julio Hay algún partido de pretemporada Algún amistoso, sí Sí, algún amistosillo Y ya en agosto ya sabéis que empezará La Liga Smart Bank La Liga Smart Bank La segunda división española Al regreso del Racing Al fútbol profesional Ya era hora Ya era hora, le echábamos de menos Así que ya hemos vuelto Y pues ya queda este último trámite Por despachar de la primera RFF Que por cierto Ya está ahí todo preparado en Amalata Se ha preparado un trofeo ahí Rollo la Champions Es bastante grande el trofeo Es como la orejona Y nada Ya está preparado para Arrancar el encuentro Y demás Ahí está el trofeo A ver si podemos ver un primer plano Pero no está mal el trofeo Si estaría bien para llevarlo a las vitrinas ¿Cómo lo ves, Dani? Hombre, un trofeo a las vitrinas Siempre está bien Siempre viste un poquito, ¿no? Siempre viste Pero... Para ya dar la guindilla final La guinda final, mejor dicho A la temporada Fíjate, estamos viendo a tres razinguistas Cuatro, cinco, seis, siete Nada, nada Te digo yo Que los razinguistas hoy En Amalata Se van a poder contar Con la palma de la mano Porque... Vaya narices De ir, ¿eh? Vaya narices He visto el trofeo Y no me ha gustado mucho, ¿eh? No, ya, es verdad Ahora que se ha visto un poquito mejor No tiene orejonas Como me parecía a mí Era así como cuadrado Era como un cuadrado Ahí torcido Con la cabeza de la mano justo Ese sí que sabe En fin Supongo que habrá más aficionados Cantabros y razinguistas Que andorranos Que además de que Digo yo Que tendrán menos afición Que al razing Pues les pilla un poquito más lejos Un poquito Si cabe Y nada Esto está a puntito de comenzar Ya sabéis El encuentro comienza En cinco minutos A las nueve de la noche Dará comienzo Este razing de Santander Andorra Fútbol Club Partido de Campeones Para llevarnos la copita a casa Y ahorrarnos Una ronda De Copa del Rey Y sobre todo Pues eso Para despedirnos De esta temporada 21-22 Con buen sabor De boca Pues ahí está En nada Empieza esto Ya vamos saludando Por supuesto A Mario Que dice Vaya vergüenza De los derechos televisivos Nos vamos a detener en esto Porque Se lo comentamos un poco Ha sido un completo robo Y más Teniendo en cuenta Que Futers encima Funciona O sea es que Al final funciona Futers Al final funciona Futers Pues si alguien no lo sabe Futers funciona Si tienes el abono Si tienes el abono Anual de Futers Puedes ver el partido A menos que coja Y de pronto En el minuto 1 del partido Coja y haga así Con la tijera Pero esperemos que no Así que a priori Parece que La emisión del partido Se podrá ver por Futers Si la paga Si tienes el pase anual Pues no tendrás que pagar nada Además Creo que Futersports La noticia había saltado Hace unas horas Que parecía que Futersports Que es la propietaria Realmente de los derechos Quería cortarles La emisión A Futers Al final Parece que no va a ser así No obstante Se ha unido otra plataforma Para Para dar el encuentro Dani Si Bueno Y esto me parece Lamentable Porque se ha unido Una plataforma Repentina A 5 horas De De empezar el El partido Una plataforma Que se llama Go on Go En la cual funciona Medio cremente Porque ya he oído Comentarios de oyentes De que se corta Y están en En esta plataforma Y demás Y encima Han cogido Y no Es que para entrar Al Go on Go Tienes que pagar 4 euros Para ver el partido 4 pavos Para ver el partido En tu casa Encima En tu puñetera casa Viendolo por la tele Y luego coge encima Y Futers funciona O sea Estoy viendo ahora mismo Comentarios De oyentes De datos racing Para el estado De grupo de whatsapp En el cual Han pagado Los 4 euros Porque han dicho Claro si no funciona Futers y tal Vamos a pagar Y nos habrá Quitamos el problema Ahora vuelve a funcionar Claro la gente Que ya lo ha pagado Que cae la cara de púquer Se lo quemo con patatas Esto es lamentable Y espérate Y espérate Y de momento Que se corta Luego cuando empieza A llegar más gente Espérate Que no se caiga A la plataforma Como le sucedió Por ejemplo A Fucho Spos Al principio Cuando vio La cantidad de gente Que se metía en directo Se cogió Y se le cayó Totalmente la plataforma Espérate Que no les pase lo mismo Es que es una Completa vergüenza Yo ya lo digo Es asqueroso Todo este tema De los derechos Y ya se han coronado Con esto ya Se han coronado Vamos Antes de que empiece el partido Hasta la 3 minutos Voy a decir Los 11 Eso es Vamos a ir arrancando Con los 11 Porque esto está a puntito De comenzar Empezamos con el menos importante Con el 11 Andorra Andorra Tenemos a Nico Ratti En portería Seguido de Alti Marc Aguado Héctor Ebel Carlos Martínez Con el 10 Marc Fernández Sergio Molina Dani Morer Diego Martí Vila Y Alex Pastor Pues ahí está El 11 Inicial De la Andorra De nuestro rival De hoy El rival Que va a intentarnos Arrebatarnos Esa copa de campeones Y sobre todo Ese pase A la segunda ronda De la copa del rey Vamos a proseguir Con el 11 Inicial Del equipo Cantabro De la clase Tenemos en portería A Miquel Parera Lateral izquierdo Para Javi Vázquez Centrales Bobadilla Y Paul Moreno Lateral derecho Unai Medina Mediacentros Íñigo Sainmaza Y Fausto Tienza Por la izquierda Arturo Molina Por la derecha Patrick Soco El media punta Por fin Veremos a Pablo Torre Después de no De no jugar Ahí contra el Athletic Club De Bilbao B En Lezama Y el delantero centro De hoy ¿Quién va a ser Si no? Don Cedric O Boigi Pues nada Pues realmente Poquitas sorpresas A excepción Del lateral izquierdo Que ya sabéis En Ecosatustigui Se encuentra lesionado Al igual que Mantilla La lesión de Mantilla La lesión de Mantilla Es así que va a ser Para largo Se va a perder El comienzo De temporada Y la de Sartustigui No va a ser tan grave Pero ha sido Lo suficientemente Preocupante O importante Para que se pierda El encuentro De hoy En su lugar Le sustituye Como acabas de decir Daniel Javi Vázquez Que yo me atreveré Que es la única novedad Del once de gala Racingista Eso es Bueno ya se van llenando Las gradas Impresionante El gentío Que hay ahora mismo En la balata Daniel Vaya caldera Vaya caldera Impresionante Da igual la distancia No te sé la ironía Realmente Las gradas están Prácticamente vacías O sea Hay cuatro gatos Y ya Pero calla Que hay bastantes de Racing Desde luego Si ya va a haber Aficionados En ese estadio Tendrían que ser El Racing de Santander Porque en Andorra No sé si llegaran a 100 Es que igual no llegamos Ni acciones Es que se ha lucido La federación Bueno en fin No voy a calentarme Con este tema Porque si no Montamos aquí Todos en cólera Ahí están Los dos equipos El Racing que partirá De verde y blanco Con la primera equipación Y el Andorra Pues con la equipación De la bandera De la bandera de Andorra Azul Amarillo Y rojo Ahí están los jugadores Dándose la manita Y esto está por Empezar En Amalata Racing de Santander Fútbol Club Andorra Así es Oye ¿Sabías que el Racing Ya se había enfrentado Anteriormente Al Andorra Fútbol Club? No me digas Te lo digo Te lo digo yo En la temporada 90-91 En segunda división B Pues otro año En el infierno Que estuvo El Racing de Santander Se enfrentó A la Andorra Allí empatamos a cero Y en el Sardinero Ganamos 3-0 No está mal No está mal Venga Saludamos a Mario Que nos dice Vaya vergüenza Bueno esto sí También lo hablaremos A medida que vaya avanzando El partido Yo me voy a desahogar Porque esto es ya lamentable Pamina dice Pues ya estamos por aquí ¿Qué tal todo? Pues muy bien Pamina Encantado desde que estás aquí Tú y todos Nacho Agüero dice ¿Dónde se puede ver? Ahora mismo En Footers O en Go on Go La nueva plataforma esta Pagando 4 euros Pamina dice Que en Go on Go Se corta todo el rato Bueno encima de pagar Se corta Yo es que es para Vamos Luis P de 2008 Dice ¿Podéis grabar el partido? O nos banean Nos banean Nos banean Nos banean duro además Imagínate Con lo cabritos que son Todavía pones una imagen O algo Para que vengan y Pero nos lo tumban Nos lo tumban Y encima igual Hasta nos ponen multazo Más Más Daniel David Zamora Dice Decían en Footer Spots Pero no sale nada de nada No Footer Yo no tengo entendido Sé que en Footer se lo dan Porque lo estoy viendo ahora mismo Y sé que en Go on Go también A Footer se esperaba que sí Eso hay que decirlo Porque claro Todos los partidos Que ha estado dando De la primera RFF Footers Pues también los ha dado Footer Spots Y también pues Se entendía que eso también Podía incluir Este partido de campeones Y el play-off de ascenso Pero oye por lo visto Pues Footer no será Y eso sí El Go on Go ese Que parece que está dando Más problemas De momento Footers Funciona Luego ya veremos A ver si no Si no se cae Recemos Crucemos los dedos Eso es Bueno Más Nos dice Ya Las porras Las porras De Bueno Por supuesto también Rubén que nos pregunta ¿Le van a dar algún trofeo al ganador? Pues sí Un trofeo que es así como un prisma Sí Como un cuadrado estirado Como un cubo ahí estirado Como un rectángulo extraño Es un poco Es básico La verdad que no tiene Declaraciones Me recuerda al trofeo De la Es un troncho Sí No me recuerda al trofeo De la UEFA Europa League Para que os hagáis una idea Pero en vez de Con un circulito Con un cuadrado Pero así estirado Como en espiral Sí Pero mucho más feo Bueno tiene el escudo O por lo menos no lo he visto Solamente ponía Primera RFF Y con letra Ariel Ahí está A punto de empezar El Racing de Santander Que será el que efectúa El saque inicial Pita al árbitro Comienza el partido De la malata El partido de campeones Racing de Santander Cero Andorra Vamos con el último partido De la temporada Del Racing Venga vamos a ello Hay ganas de ver más Racing Pero aún así Disfrutad chicos Porque ya sabéis Que es el último encuentro Ahora sí que sí El último de los últimos Del Racing Esta temporada Disfruten de Pablo Torre Disfruten también De algunos más Que se pueden ir Como Patrick Soco O alguno más Así que Disfruten de este encuentro Nosotros vamos a intentar Transmitiroslo Lo mejor posible Sensaciones y demás Sobre todo vamos a ver Un poco Que intensidad Se va a vivir En el partido de hoy Porque realmente En juego hay El honor Y una ronda De Copa del Rey O sea realmente Pues poquita emoción En este encuentro No os vamos a mentir Ya lo dijo Un propio jugador De la Andorra Ya dijo que Que les habían fastidado La siesta O sea imagínate Imagínate como andamos Pero bueno El caso que Ya la roba el Racing Y la juega el equipo Verde y Blanco Ahí avanza Llego Saim Baza Retrasa el balón Vamos a ver Por qué está El equipo en defensa Bueno sigue la jugada Se pierde por banda No se mantiene El pase a Soco Vamos a ver si llega Va a llegar Soco Va a llegar Soco No se lo queda el portero Y rechace para la Andorra Eh saludar a Marisa Gutiérrez Que dice un saludo A todos Un saludo Marisa Bueno aquí han dejado Un montón de porras Y nosotros no hemos dicho La nuestra Una hay que dejar su porra 4-2 a favor de Racing 4-2 3-1 de Jesús Para el Racing 3-1 Espérate que puede ser Buena oportunidad Nada 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 Pero sigue 3-2 de Pamina Vaya vergüenza dice Dani Por supuesto Es una completa Absoluta vergüenza Lamentable Guaire dice ¿Dónde se puede ver el partido? Ahora mismo Footers y Go and go Pero vamos En fin Incendia la roza Eso es lo que deberían pasar No que todavía me detienen Por citación al audio Citación al audio Víctor Cajigas Por supuesto que sí David Funciona fatal Es desesperante Encima pagando 4 pavos Es que es la hostia En fin En el Go and go Se ve de pena En Go and go En iPhone No se puede ver Ni en televisión Ahora pues está claro Que no ha sido buena idea Lo de Go and go Aún así Footers Parece que se lo está dando ¿Eh chicos? Bueno y las últimas porras De Manuel Navarro Que dice 1-0 Y para casa Mario No Roce dice 2-1 Nacho Agüero 2-1 Y Cantabre Gameplays Dice 5-4 5-4 Madre de Dios No se yo si llegáramos A tantos goles Yo que iba a apostar Por un eferismo Igual un Vamos Con ventaja de un gol Iba a decir ¿Con qué porra te mojas tú Dani? Venga Dime Cuéntame Cuéntame Yo voy a decir Un 2-1 2-1 a favor del equipo Cantabre Pues yo voy a decir Exactamente lo mismo Iba a decir al principio Un 1-0 Pero lo he dicho Venga Voy a pensar Que el Racing puede encajar Alguno Así que 2-1 Atención que ataca el Racing Ahí va Soco Atención el pase de Soco Era malo Pero lo recupera Pablo Torre Se deja la piel Pablo Para recuperar esa pelota Vaya boleta Sigue Pablo La pasa atrás El balón para Íñigo Íñigo con Soco Por la banda Soco Se la cede a Pablo Torre Vamos a ver lo que intenta Se la cede Ahí a Íñigo Pone el pase Es un centro Remate Que no llegó Cedric A impactar bien con la cabeza La pierde El Racing por banda Sacará el FC Andorra Efectivamente Bueno Buena combinación del Racing Ahí por esa banda derecha Esa combinación de Pablo Torre Con Íñigo Con Patrick Soco Ha sido bastante buena Bueno Pablo Torre Pues otra vez dejándonos Esos detalles Esas ruletas Esas Como protege el balón Que la verdad que ha dado gusto O sea Deléitense Porque esto No vamos a estar muy acostumbrados A vivirlo Mucho más en el sardinero Ataca a nuevo El Racing Dani Ataca el Patrick Soco Otra vez por banda derecha Insiste Patrick Se mete en el área Quería gambetear un poquito Pero le olieron a la tostada Y la recuperó El equipo andorrano Bueno La grada de Amalata Es Es un desierto Hay veces que apuntan a un sitio Que es Que literal no ves a nadie Está apuntando a una zona grande Una esquina entera De un campo Una esquina entera Sí, sí, sí Llegamos a un 90 grados de campo Y Cero aficionados No hay nada Lo que es cero Paso una cebolleta del desierto Sí, sí Y un grillo también Bueno, sí La verdad que es bastante triste Ver un partido de campeones Con las gradas Literalmente vacías Es muy triste A ver, digo yo Que la grada Digamos en la que se encuentra La cámara Que no puede enfocarnos Pues igual está un poquito Más poblada Pero Normalmente enfocan O sea Normalmente está preparado Para que donde haya más gente Bueno No tiene por qué A ver, suele ser más barata La grada Que está enfrente De la cámara Pero hay veces Que no siempre será así En cualquier caso Eso lo hemos visto En partidos de visitante En cualquier caso Pues Las gradas vacías O sea No va a haber mucha diferencia Si en frente de la cámara Hay literalmente 10 aficionados Pues detrás de la cámara Habrá Pues 10 o 20 O sea Es bastante triste La verdad Espero que con esto Aprendan la federación También te digo Y vea que Igual el formato anterior Del partido de campeones Era más atractivo No, a ver Y aparte de Aparte de formato Del no formato Sus decisiones Yo creo que Marcaban Que no querían Que viniese gente O sea En la sede La pones el lunes Los precios De las entradas Los pones sin fondos Y pones la mano O sea Los precios de la entrada Sacando pecho Las entradas más baratas 18 euros Las más caras 26 Intentas comprar Intentas comprar una entrada De las baratas De 18 euros Para ver este partido Y te encuentras con que La federación Las ha tumbado No las ha habilitado Las zonas más baratas Que están a 18 euros Claro Ya te obliga a pagar O de 24 O de 26 euros Más un euro y medio De gestión ¿Sabes? Que en fin No vamos a calentarnos más Pero De luego Van Gogh ya Pagas 4 euros Para ver un partido Con cortes Es que La hostia Tío En fin Manuel de Diego Dice Saludos desde la comunidad Balonchiana Vamos a cobernos Al equipo de Piqué Bienvenido Manuel Bienvenido a la familia Yo voy a preguntar Si alguien está por el chat Indirecto Que me quiera responder ¿Vosotros le tenéis un poquito Más de ganas a la Andorra Porque sea de Piqué O incluso por ser Propiamente un equipo de Andorra Atención al contraataque De la Andorra Precisamente Dani Cántame esto Ahí está Atención que avanza Con el esférico El Andorra Por el centro Sigue insistiendo Dani Morer Pero se pierde el balón Por la cepa del poste Sacará Miquel Sí No ha estado mal El contraataque de la Andorra Ese disparo Centro efectuoso Finalmente Nos dice Sergio Santa María Sarabi es el de entrenador El que hacía de segundo Aquí que se tiene Ah pues mira Pues será él Eder Sarabi El que ha dicho lo de Es que ha dicho lo de Lo de la siesta Es que en verdad es fuerte esto Es que un jugador Que vaya a ser un partido Y un jugador coja y dice Lo de la siesta En plan de coña A ver Va con segundas Va con segundas Evidentemente Hombre ya pero Una pullita Indirecta Hacia cierta gestión Que yo no me quejo eh Cuantas más pulles mejor No no Venga Ahí ataca el Racing Se las han vencido Todas Nada la pelota ya Para el portero Para el señor Nico Ratti Bueno más Nos dice Jorge Lorenzo Mucha gente la ganadas Bueno Bueno no sé si Este comentario vendrá Después de todo lo que hemos comentado Pero pues Ya te aviso que No No hay nadie O sea literalmente Nadie Es muy triste No hay ni cuatro personas Que vergüenza Tal cual Saludos desde Asturias Silvia Dice Javier Saludos ahí a Asturias Buenas tardes Go on go Pagas y no lo ves Dice Raquel Alonso Buen eslogan De go on go Que se acabará De la chistera También te digo Que es normal Que vaya mal Porque el go on go Este Es el primer partido Que he dado De la primera AFF A saber Pero que lo han anunciado Hace cuatro horas Es que Es que La leche tío J Sobrino Dice Dos a cero Para el Racing Es mucho más difícil El grupo Atención Atención Daní Cantame esta jugada La atacaba Patrick Soco Recuperó El pase Que se le acaba largo La defensa De la Andorra Y ahora es El equipo de los Pirineos El que la juega Te estás dando cuenta Que están sacando El balón continuamente Jugado O sea Cuando recuperan En defensa No es que den Un pelotazo arriba Y mira como juegan Te lo acaban de decir Es el segundo Que se tiene Pues imagínate Que jugaran A la posición Pero si si Es que es eso Me ha llamado bastante La atención Porque igual Acaban de recuperar Un balón en defensa Están rodeados De jugadores del Racing Oye Les da igual Se buscan entre ellos Y al final Sacan el balón jugado Y fíjate ahora Buscando huecos Y poco a poco Haciéndose un hueco En el medio centro La verdad que oye De momento Si fuese la Andorra Pues podría estar Perfectamente orgulloso Del estilo de juego J Sobrino Dice 2 a 0 para el Racing Es mucho más difícil El grupo del que estaba El Racing 82 puntazos Cantabre Gables Dice Los duros Vemos el partido En el reflejo De la foto de Romo Ostras Ostras No se le ha planteado Que grande el Cantabre Por eso nos pueden banear Se podrá ver algo No me puedo creer El Chiri se ve Se ve el reflejo De la foto de Romo No creo que nos puedan banear Por esto Pero bueno Si algo veis Oye Imagínate Que banean a la física No a nosotros Bueno Dice Cerenux Buenas a todos Dice Cerenux Grande Unay Ya te echábamos de menos Grande Atención que te cae la Andorra Por mano derecha Ahí estaba Alti Se la pasa Marc Aguado Vamos a ver lo que hace Marc Le cede el esférico A Martí Vila Martí que la pone en banda de izquierda Vuelve a regresar el esférico Hacia Marc Marc que busca pase Busca autopase Y busca Pues todo el rato eso Es Tiki Taka Moviendo el balón de una banda a otra Buscando huecos Como este Atención Ahí la tiene Nadie Morer Pone el pase Casi de la muerte Otro pase más En la fruta me da el disparo Atrapó Miquel Avisa a la Andorra El primer disparo del partido Es para Marc Aguado Pues sí O buena infiltrada Ahí como han hecho una buena pared Metiéndose por la parte derecha Del área racinguista Luego infiltrándose también Hacia el punto de penalti El balón que le han dejado a Marc Aguado Era bastante bueno Tenía mucho espacio para el remate Finalmente le salió un disparo Bastante flojito Nada difícil para nuestro guardameta Prosigue el encuentro Pelotazo del Racing Que ya recupera precisamente Nuestro equipo rival Eh... Venga Vamos a ver ¿Qué nos dice La peña? La gente La peña ¿Qué nos dice la peña? Daniel Una La peña racinguista Una derriba de Francisco Cobo Que me lo encontré por la calle Un besazo Un abrazo para Francisco Cobo Hombre Dice la de los andorrados Dice los andorrados Me la agarran Los andrés Dice ¿Dónde se ve el reflejo de robo? Dice Está buscando La roboneta es esta La roboneta es esta Chicos Pero a ver No creo que no se ve Espero que no se vea demasiado Porque pregunta Pablo Pablo Núñez Hola Hay mucha gente de la malata La pregunta al millón Pablo Eh... Bueno Si dices mucha Cien personas Pues... Cien personas Yo creo que no llega O sea Y a ver si encontramos Alguna foto O algo que nos enseñe La grada Donde se encuentra Ahora mismo La cámara de televisión Pero si nos tenemos Que guiar Por la grada Que está Pues de cara A la propia cámara Ya te digo yo Que literalmente Puedo contarlas Con los dedos De una mano Es que es... Mira Javier Claro Nos dice Hola Llegamos hoy A los 1000 likes Sabes quién es Javier ¿No? Si Si El que Se rompió Se rompió la cabeza Hasta que llegamos a 100 likes No paró Que grande Atención Porque está sobre el terreno De un juego Acaba de recibir un golpe Un jugador racenguista Vamos a ver si alcanzamos A ver quién es exactamente Juraría que es Arturo Molina Efectivamente Vamos a ver La repetición de la jugada Este es el remate De la Andorra Que no hubo ningún problema Para Para Miquel Para Efectivamente era Arturo Molina El que estaba atendido Sobre el terreno En un juego Ha tenido que ser Retirado del césped No obstante Ya se levanta Estaba siendo atendido Por los asistentes Y parece que tarde o temprano Regresará al encuentro Tranquilidad Mira lo que pregunta Bueno dice Pabina Nadie que exagerado Lo que pasa es que Es muy grande el estadio Está muy repartido Va a ser eso Pabina Bailevito Ninja Pregunta ¿Es legal Que la Andorra suba? Pues Mira precisamente Ahora ya sí Ahora ya sí Sí, sí Es legal efectivamente Si no No van a poder estar jugando Esta competición Pero mira Lo hablaremos Precisamente En nuestro programa Racingista Ya sabéis En Twitch Hemos cambiado el horario Ahora son los martes Y los jueves A las 7 de la tarde Y ahí vamos a hablar De la Andorra Que ahora Al ascender a segunda división Pues Vamos a decir Tenía las ventajas fiscales De Andorra Pues oye La Liga ha dicho que no Y se lo va a regular Hablaremos de ello en el programa Daniel De hecho ha creado un artículo En la Liga Solamente para la Andorra Es que es una ocasión especial Que nunca en la historia Creo que se había dado En la Liga Bueno creo que un equipo Marroquí Pero como estaba bajo El protectorado Del Estado Español Igual entraba en la Bueno en fin Que es el primer equipo Extranjero como tal Al 100% Que participa en la Liga Española Ataca el Andorra Y vaya remate Se envenenaba El disparo de Carlos Martínez Por la escuadra izquierda A punto ha estado De enviar ese valor Al fondo de las mallas Menos mal Que se ha marchado fuera Porque Era un buen remate Un buen remate de Carlos No está nada mal Nos dicen David Zamora Dice Estará Piqué viendo el partido Ya se le fastidió Guaca guaca Ja 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 Si bueno Esa polémica Que ha salido con Piqué Tampoco vamos a entrar Aquí en Presa Rosa El corazón nos ha dicho Que Que bueno Que Piqué Sale mucho de fiesta Y que además Pues le Ha hecho migas Con un compañero de equipo Con la madre De un compañero de equipo Para ser más exactos Shakira Bueno Shakira La pobre Shakira Está No No ven mucho guaca Guaca Ahora mismo No vamos a entrar En este tema Si os queréis enterar Pues oye Metéis en Google Ponéis Shakira Piqué Y ya Ya saldrá algo Venga Saca el Racing de banda Ya está Javi Vázquez Buscando a sus compañeros Atacando un poquito En el medio campo Y nos está Cedric Buscando a Pablo Torres Mira lo que nos dice Dini Ferreira Con deportividad Dice Dice primero Vamos a Andorra Y luego dice Buen partido Dos grandes equipos Saludos desde Andorra Ojo un andorrano Abrazo ahí para Andorra Hombre Yo que lo estaba pensando Digo Cuántos aficionados rivales Tendremos en el chat En directo Pues mira ya Salve el primero Bienvenido Dale un beso a Ibai A Aaromplay Que no Que Ibai no está en Andorra Nene A Rubius A Rubius Aaromplay Efectivamente Creo que eso Y a los piscineros también Algunos estarán para Andorra Venga que ataca a la Andorra Daniel Vamos a ver Que saca de esta jugada Presionando duro El Racing Vaya entradita Que le acaba de dejar Fausto Tienza El árbitro dice Que ahí no ha pasado nada Que sigan Sigan Y sigue El partido En este caso El esférico es para los andorranos Los andorranos Con mala arriba El balón El balón En banda derecha Avanza Alti Ojo Alti Madre de Dios Se quería ir Menos mal Que Javi Vázquez En última instancia Le alargó un poquito El esférico Para que no le llegase Y bueno Se la saca de encima El Racing Pero el Andorra Que vuelve a tener la posición Desde luego que la posición Es Pues muy andorrana Ahora mismo la pelota Tiene bajos impuestos Bastante bajos Bastante bajos Sobre todo por la banda derecha La verdad que Adrià Por esa banda Derecha Como os digo Está siendo un puñal La verdad que nos está dejando Buenos pases Buenas combinaciones Con sus compañeros Para que esa banda Sea un filón para ellos Habrá que cubrirla un poquito mejor Igual el Javi Vázquez Lo estoy viendo Desbordado Desbordado para cubrir a Adrià Porque ya van Dos infiltradas por esa banda Y las dos Suportidades más claras De la Andorra Como os digo Están viniendo por ese Lado del campo Más Vamos a ver que más nos dice El chat está activo Nos gusta 165 oyentes Bienvenido chicos Un besazo Muchísimas gracias por estar aquí De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Ya sabéis que transmitimos Todos los partidos de Racing Estamos en Twitch En Youtube En Twitter En Instagram En todas partes Poco más que los fans Luego Hacemos el spawn Del especial de la gente Vale Y bueno Saludar también A todos los andorranos También nos pone para aquí Otro andorrano Hay más Andorranos para ahí Arnal Oriol Dice Un único sitio Donde lo podemos seguir Visca Andorra Pues hombre Muchas gracias Por elegirnos Y otro que dice Muy Ruiz Otro andorrano Dice esa es Claro Es que yo me imagino Todos los oficinaos de Andorra Dicen como para ir a Ferrol Ahora Tendrían que hacer Toda la noche Esta pasada noche Tendría que haber estado Todo el rato de viaje En fin Que me alegro Que estéis por aquí Por el directo Sois bienvenidos Y vamos a vivir juntos Este partido Y ahora mismo Es el Racing El que ataca Dani Es el Racing El que ataca Es el balón En área pequeña Prácticamente Despeja a Andorra Como puede El balón Al cielo De Galicia Vamos a ver El bote Paul Moreno Que se la pasa Bueno Ha sido No sé qué Un poco una cosa rara Pero finalmente Miquel Parera Se hace con ella Para hacer a Magos Se la hace de Iñigo parece que es El pase atrás A Miquel Parera Miquel que la pone Hacia adelante El Racing Que bueno Está un poco Al pelotazo Tengo que decirlo Sí Te iba a preguntar Dani Tú cómo estás viendo La actitud de ambos En la pregunta De Cerenunx Mira que dice ¿Qué tal veis el partido hoy? Pues lo vemos por la tele Pero La verdad que Aún hay que es bro Por supuesto Todos Pero sí Hay algunos que ya llevan aquí Toda la vida Bienvenido Y nada Ahora fuera coñas Bueno Yo la verdad que no lo estoy viendo mal Igual mejor incluso para la Andorra Pero ya sabéis que De esos bandazos De esos arranques Que da el Racing Pues también están generando Alguna que otra ocasión de peligro Pero de momento El único disparo a puerta Por lo menos el más llamativo Del encuentro Ha sido la Andorra Dos Uno a las manos de Miquel Y el otro a la escuadra Sí Sí Pero ese se marchó Finalmente Así que A puerta como tal Bueno He estado diciendo Que Me genera dudas De si realmente Oye No sé cómo lo ves tú Daniel ¿Tú ves Tanto al Racing Como a la Andorra Al 100% de actitud Y de ganas En este encuentro Por ejemplo Si lo comparamos Con el resto De la temporada O sea ¿Tú ves a un Racing Concentrado Como por ejemplo Hemos salido Contra el San Sebastián De los Reyes Contra el Deporte de la Coruña Contra el Rey Majadonda Eso es imposible Básicamente porque además Llevamos dos semanas de parón Que contra el Estervadora No jugamos Es verdad Y esto no es lo mismo Atención que ataca el Andorra Vamos a ver el centro raso Le va a llegar la pelota A Héctor Ebel Que pone el centro Despeja el Racing Sigue la jugada El balón despejado Ahora por Soco Va a llegar Cedric Cedric que la aguanta Intenta mantener el esférico Le se la queda Arturo Molina Para Fausto Fausto que se la cede A Javi Vázquez Vamos a ver lo que hace el Racing Porque Si podemos mantener un poco El balón Estaría mejor que mejor Oye Sí pues Atención a la presión alta La presión alta de la Andorra Que nos está poniendo Las cosas complicadas Precisamente ahí Teníamos esa pérdida del Racing Pero el despeje del equipo andorrano Pues nos permite Recuperar el esférico Yo te iba a decir Que sí La teoría es muy bonita Ya sabemos que el Racing Anda del parón Ya sabemos que este partido Sobre el papel No tiene demasiada emoción Pero tú A la práctica Daniel De estos 18 minutos De encuentro que llevamos A 19 y pico Realmente estás viendo Un Racing Que no está al 100% Porque yo estoy viendo Una intensidad de partido Más interesante De lo que me esperaba A ver Yo veo al Racing mejor Mejor que los últimos dos partidos Mejor que contra el Bilbao Athletic Y contra el Tudelano Obviamente Valladolid Tudelano Tudelano me refiero Después del Tudelano Tuvimos a Valladolid B Y después el Bilbao Athletic No, no, no Tudelano Valladolid B Y Bilbao Athletic Bueno, pero a Valladolid B No lo cuento Me refiero que mejor Que las dos paparadas últimas Que hemos visto A ver El Tudelano es que Iniciaremos al campo El Tudelano no lo contamos Mejor no lo contamos Atención Autopase No, autopase no Perdón Pasa el hueco La despeja el Racing La mantiene la Nora Porque el Racing sale al pelotazo Puro y duro Y ahora es Héctor Ebel El que mantiene el esférico La toca la Andorra Y esto es así chicos Como lo podemos contar El Andorra Con un juego de pases Todo el rato Con posesión Creando espacios Con pases como este El remate desde fuera del área Que se marcha por fuera Pero es el Racing Perdón Es el Andorra El que lo está intentando El que tiene la posesión Y la verdad Que tiene un estilo de juego Bastante Vistoso, sí La verdad que no se comandará Para segunda Eso es exactamente lo digo Ya, eso es verdad Ya lo vimos En primera mano Con Ania Pero sí, desde luego Este encuentro El control de la posesión Está siendo Por parte de la Andorra Están ofreciendo Mucho más juego Una combinación de pases Bastante bonita Y mira Es que ya ha sacado El Racing en corto Y fíjate Toda la presión de la Andorra Que tienen prácticamente El 100% de su equipo En campo propio del Racing Y ahí está Intentando mantener el esférico Como puede el equipo Cántabro Tanto es así Mira donde está Pablo Torre Pablo Torre Que está a la altura De los defensores Y ha intentado pasar ahora El Racing Pero nada No le sale nada Vamos a ver a Arturo Lo que hace Me parece una carga Sí, la pita la falta Sí, la pito Para mí Clara A Alex Pastor Bueno ¿Qué? ¿Nos dejan algo más En comentarios? Así que merezca la pena Debatir, Daniel Sí, sí, vamos El chat Está muy activo Antes de que sigas Daniel Si estás desde Cantabro FM Tú tranquilo Que te vamos a escuchar Puedes mandar tu Whatsapp Y comentarnos absolutamente Lo que quieras Con un Whatsapp Un mensaje de audio Un mensaje normal Una imagen Lo que quieras Al 626-82-27-89 Puedes mandarnos ese Whatsapp Si estás desde Cantabro FM Y oye Pues no tienes un chat En directo Con el que interaccionar Como lo tenemos con Youtube Así que Ahí puedes mandar tu Whatsapp 626-82-27-89 Proseguimos, Daniel Proseguimos Con la cartulina amarilla Que le han sacado ahora A Héctor Ebel Por la falta Que ha sido Dura Y posiblemente Por protestas Nos dice Vaya de Vito Ninja Menos mal que habéis cambiado Que casi me he ponido un parte Por ver vuestro Twitch En el ordenador Que hemos cambiado La hora La hora La hora Un parte Entiendo que el instituto O así Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada No te lo pusieron Si te ponen un parte Lo que sea Déjanos hablar con tu profesor Y le explicamos Como van las cosas Claro Ya está No pasa nada Amistosamente Decimos caballero Hay prioridades Caballero Tú intentas que la gente Te escuche Y nosotros también Nosotros a nuestra manera En Twitch Y tú en tu clase Pues vale Hemos ganado nosotros Esta batalla Acéptalo con deportividad Le podemos decir ¿Qué te parece mi argumento, Daniel? Muy bueno Muy bueno, ¿verdad? Así me gana el profesor Te dice EGR En cuanto a En cuanto a que el Racing jugó con Andorra En anteriores ocasiones Es que dice Nenaz Que se enfrentaron En la 90-91 Y lo he revisado Pero era la Andorra de Teruel Qué poco informados andan A mí A mí no estoy del todo seguro Yo A mí también Está investigando Y me consta Que es la Andorra Andorra Pero bueno Aún así Ya tengo tarea de investigación Para el próximo día, Daniel Nos dice Víctor ¿Dónde se puede ver esto? Pues en Footers O en Go on Go Por cuatro pavos Vamos que pagando O pagando Básicamente O lo puedes ver por aquí También Bueno, no a ver Pero como si lo estuvieras viendo Prácticamente Prácticamente Cuidado el año que viene Pablo Te dice Para aquí Jesús Cuidado el año que viene Me dice Jesús ¿Eh? Jesús ¿De qué equipo eres? Porque pocos equipos Al mismo momento Mierda con este Racing Espérate que atacan Javi Vázquez El centro de Javi Muy bueno para Cedric El remate ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Cedric! ¡Del Racing! ¡Qué grande Cedric! ¡Qué grande! Ahí estaba Javi Vázquez por la izquierda Le ponía un centro medido A las botas de Cedric Que sin penchárselo Se hacía el disparo Bolea Potente Tiro Con buen control de Cedric A la cepa del poste ¡Buen gol! Marca nuestro 9 Racing 1 Andorra 0 Pues ahí está El primer gol del Racing El primer gol De Cedric Comigui Muy buen pase De Javi Vázquez Que le vio a Cedric Que estaba prácticamente solo Tenía dos defensores A sus lados Pero a la distancia suficiente Para que Cedric Le diese tiempo A controlar ese esférico Un gran control Por cierto Y nada más Controlarlo Esa volea directa Al fondo de la portería De la Andorra Poniéndonos por delante En el encuentro Racing 1 Andorra 0 Cuidado que estamos ganando A un equipo de segunda Esto nos puede decir cosas Sí, sí, sí Bueno Cositas, cositas Encima ellos juegan Con la ventaja fiscal Que no le van a limitar Hasta la temporada que viene O sea que Más mérito todavía Si cabe Llevan jugando Todos estos dos años Con la ventaja fiscal En la Andorra ¿No lo sabías? Pues fíjate Más mérito que si cabe Nadie les ha puesto límites Pues ahí está Más mérito que si cabe Sacad pecho Ya vamos ganando A la Andorra Fútbol Club De pique No, de pique No, no Sí, como tú quieras Como tú quieras Pique es el dueño Dueño y señor De la Andorra de pique En fin Pone Raquel Aloncho Ahora pique es papi Gaby Sabes, ¿no? No estoy seguro Papi Gaby Papi Gaby Ah, sí Ya lo vi Lo estaba pensando en el streamer Y me ha quedado un poco Bueno, es bueno el chiste Sí, me lo voy a apuntar Me lo voy a apuntar ¿Qué le ha dicho el chiste? Te lo ha dicho Raquel Aloncho Muy bueno Raquel Muy bueno Me ha gustado Jonathan Díaz dice Vamos, relación de Satanmer Que ganamos Ya estamos ganando Jonathan Damaso dice ¿Está el padre de Gaby? No lo sé No lo sé Eh, bueno Mira Dini Ferreira que dice ¿Qué opináis del juego de la Andorra? O también pensáis que subieron gracias a pique Eh, no, no A ver, no Yo no lo sé Porque sinceramente Me he visto un partido de la Andorra Y es este Pero lo que puedo ver Es que el estilo de juego A mí me mola Porque es posesión Para primera RF Puede estar bonito También te digo que para segunda Puedes dejar sus lagunas Te lo digo porque Lo hemos vivido aquí en Satanmer Pero oye Eso no significa que podáis hacer buena temporada Y yo no sé de los que piensan Que la Andorra ha ganado por pique O por rubiales La Andorra ha ganado este año Porque se lo ha ganado Yo creo A ver, nosotros Hacemos la coña La Andorra de pique Y es innegable Pues que ha metido Vamos a decir Profesionalidad Por decirlo de alguna forma Y dinero A la Andorra y dinero Pero vamos En ningún momento Hemos excusado Del equipo Que, o sea, vamos Lo estamos viendo hoy mismo Sobre el campo Que la Andorra propone Mucho juego Es un juego vistoso además Muy bonito de ver Y en ese sentido Nada que añadir O sea La Andorra Si ha conseguido el campeonato De su grupo De primer RF Probablemente lo haya hecho Con todas las de la ley Tampoco voy a entrar a volar En profundidad Porque no he hecho Un seguimiento profundo De este grupo Pero Oye Desde luego El estilo de juego Es vistoso Como os digo A ver Tiene que poner Una de rabas Una de rabas Y pone Raquel Me apuntas a ser rabas Y pone Yo también quiero rabas Con un bermú No sirve una rima, ¿no? Como camarero Una de rabas Camarero Camarero ¿Qué? ¿Qué? Una de rabas Si yo digo camarero Tú dices ¿qué? No digas camarero Camarero ¿Qué? Es que lo habéis dicho ¿Qué? Yo te he dicho camarero Y te he dicho camarero ¿Qué? Una de rabas Una de rabas Rabas Verdes Magos del balón Bueno Aprovecho el momento Para dejar En el chat En directo Del directo De Youtube El grupo de whatsapp De Datorrazing Que si te quieres pasar por ahí Hablamos ahí De actualidad verde y blanca La verdad que tenemos Un debate muy sano Hay muy buen rollo Y si te apetece meterte Pues por el chat Te lo dejo ahora mismo Lo voy a dejar fijado Para que en cualquier momento Oye Pues te puedas meter Si te apetece Y si no Pues nada No te vamos a juzgar Tranquilo Mira Te dice Mauro Perkovic Era Andorra la bella Que en esta temporada Terminó en playoff En segunda posición Llegó lleno de puros andorranos Pues fíjate Fíjate tú Y todo el mundo Celebrando el gol Ahí está Golazo Ha sido buen gol No, no, fuera coña No sé si lo habrán visto Si están con la coña Pero ha sido Ha sido buen gol El centro de Javier Vázquez También hay que reconocerlo Muy bueno En el caso de Víctor Lo ha dicho Por el golaso de Maradona De Maradona Dejando las coñas fueras Así de buen gol Buen centro de Javier Vázquez Como os estaba diciendo Y el remate de Cedric Control y remate La verdad que ambos Muy buenos Esperemos ver a este Cedric La temporada que viene Así de inspirado Porque Básicamente Porque nos va a hacer falta José Luis de la Fuente dice Yo creo que Cedric Va a dar que hablar en segunda Opino que puede marcar Bastantes goles Dios te oiga Dios te oiga Daniel tiene muchas dudas Con Cedric Atención Que ataca Patrick Sogo Para la banda derecha Dani Cantame esta Ahí está Patrick Vamos a poner el centro El remate de Cedric No llegó bien Se marcha balón por banda Y bueno El Racing llegará poco Y tendrá poca posición Pero cuando llega Llega con creces Llega con creces Exactamente Con efectividad Desde luego Mira ahí está ahora mismo Precisamente el Racing Presionando Arturo Arturo Y el Racing Impactó Un defensor Y finalmente Atrapó al portero Pero vaya Robo en la frontal De Arturo Por mucho que Se quiera sacar la jugada Cuidadito Bueno Ahí hay que reconocer Que el defensor Se durmió completamente En los laureles Nadie le avisó Y otro También En el afán del equipo De sacar la jugada Se la das un defensor Que tiene A un metro Arturo Claro Ese es el riesgo Que tiene De salir con el balón jugado Por eso decía antes Que me lleva la atención Como un equipo Que tiene tanta confianza Para sacar el balón jugado Cuando te pueden pasar Cosas como esta Que te la roba Arturo Molina Y porque impacta En un defensor Que sin el disparo Tenía buena pinta Pues ahí está Ahí está A ver Vamos a ver cómo avanza Pero de momento El Andorra Tiene la posesión Y el Racing Tiene pues La determinación Digamos ¿Sabes lo que tiene el Racing? El marcador a favor Recordamos el minuto 30 de encuentro El Racing ya va ganando Por 1 a 0 A la Andorra de Piqué Ha marcado Cedric Omidy El delantero De la próxima temporada Dice Para mí no darle like Es gratis Totalmente gratis Y además la suscripción Al canal de Youtube También gratuita También es gratis Seguirnos en Twitch También es gratis Seguirnos en Instagram En Twitter En el grupo WhatsApp Todo es gratis Daniel Todo es gratis Todo es gratis Nosotros aquí trabajamos Por amor a arte Así que nada Bueno Bienvenidos a todos Javier Gar Que también apuesta por los likes El gran Javier Gar Ahí está El hooligan de los likes Atención que ataca en Andorra Dani cántame esta jugada Que puede ser peligroso Vaya pase filtrado El remate Que parece ser Que no pudo llegar ahí El jugador de la Andorra Y se marchó Se marchó por línea de fondo Sacará de puerta Miquel Parera No llegó Sergio Molina Sí, pues menos mal Que no llegaba Porque el balón Que le habían filtrado Entre los defensores Era muy Pero que muy bueno Ahí pasó Entre las piernas De Una y Medina Soco E Íñigo Y aún así Pues lo que te digo Que menos mal Que no ha llegado Porque la jugada Era muy buena Sacará Miquel Parera Dice EGR Lo he mirado en Wikipedia Era en Andorra de Teruel Por eso nosotros ascendimos Y ellos bajaron Pues mira Puede ser Puede ser Entendido Muchas gracias Por el apunte Adrián Casanueva Dice Cedric va a dar mucho Para hablar Y Pablo Torre Va a hacer callar mucho Bueno Pues sí Pablo Torre Pablo Torre Es Barcelona Eso para empezar Con lo cual En el Racing Pocas Pocas Habrá que callar No, ha dicho Que lo va a hacer Donme No lo ha dicho David Zamora Dice Ricky Butch El año que viene a Andorra O Gaby Le enchufa ahí Bueno Me voy a ahorrar Sabes que suena Gaby incluso Para el Real Madrid En fin Llamativo Cuanto menos Adrián dice Puñel se ha desfibido En Almería Se iría bonito A su vuelta Sí Lo comentamos En Pasando el Lato En Twitch Te lo recomendamos Oye Pásate por Twitch Ahí tenemos los directos En los que hablamos De toda la actualidad racingista Y si no En nuestro canal de Youtube Tienes las mejores partes Daniel Ataca al Racing Por banda izquierda Pero recupera a la Andorra Recupera a la Andorra Y ahí Avánzame En este caso Héctor Ebel Nada Retrasa al Esférico La Andorra Que retrasa posiciones Parece ser que ya Bueno No va tan mal ataque Y yo creo que Tenían que hacer lo contrario Que ahora van perdiendo Pero bueno Ahí quiere atacar Están esperando el hueco Corta al Racing Pero sigue insistiendo Ahora Babel El Racing Que aún así Les corta los pases Y es que Por mucho Si quieren sacar las jugadas Hay veces que Bueno Que no puedes Los últimos minutos El gol Desde luego Podemos decir Que no se ha sentado bien Y estamos defendiendo bien Ahora Yo también te digo Si es verdad Que soy pro Estilo de juego Posesión Me gusta el juego De posesión A quien no le gusta El estilo posesivo Hay gente que no le gusta Mucha gente que no le gusta Que dice que es inservible Hombre Pase Pase A ver Claro Un pase O sea Una táctica Posesiva De posesión Del balón Pero efectivamente Con profundidad Porque si no Es lo que dices Tocar el balón En el medio centro Hasta cansarte Pero hay gente que Que no le parece llamativo Que no le parece Sí Que prefiere ir a la contra Y ya está O poner el autobús Como el Chor Simeone Ah A mí me parece llamativo Bueno Me decía Dani Decía que a mí me gustaba El estilo de juego Pero Tampoco me gusta Que sean tan puritanos En ese sentido de Si tienes que dar un pelotazo Pues dalo Porque es que si no Te le van a robar la pelota Te van a hacer gol Bueno no te quejes Al fin y al cabo Hoy es el Andorra Nuestro rival Pues si se equivocan Con la estrategia Peor para ellos Y hacen que se aproveche Eso por supuesto Respeto para todos Los aficionados andorranos Que están por el chat Solamente que aquí Pues como podréis observar Con las bufandas Y banderas que tenemos por aquí Pues pecamos un poco De racinguismo Bueno Ahí está la falta Cometida Por el jugador verde y blanco Por Íñigo Salismaza El árbitro Que se la ha adjudicado Sacará Esa falta El equipo Andorra no Mira Yo no hasta que se ha metido El grupo Grande Grande Javier Gare Dice Llegamos a 50 likes Y ganamos la copa Dale que ayuda Grande Ahí está Ahí está Muchas gracias chicos Vamos Vamos a seguirnos en todo Es gratis Que grande para mí una Raquel dice También es gratis Seguirnos por la calle Y nos guiña Hombre Gratis es Pero un poco turbio También Entonces Si quieres saludarnos Pues dinos Hola Y nosotros Hola Que tal Nos saludamos Nos presentamos Y tal Saludando A seguirnos en nuestra casa Pues vamos La corta Ahora el pase cero Se la volvieron a robar Pero con falta Incluida Así que sacará El Racing Santander Venga Sigue avanzando el cronómetro Ya estamos en el 34 de encuentro Racing 1 Andorra 0 Y ahora mismo Pues el partido Que está un poquito atascado El gol que le ha sentado bien Al equipo cántabro Porque ahora Pues está dificultando Muchísimo más A la Andorra Pues entrar en su propio campo Y combinar entre ellos La verdad que ahora mismo El equipo rival Está un poquito Dando palos de ciego Intentando pasársela entre ellos Pero No llegan a la línea De tres cuartos Marina Lomas pregunta ¿Lleváis la misma camiseta? Efectivamente Mira, mira La camiseta Rayos del norte Rayos del norte En el norte En el norte En la camiseta del ascenso Que por cierto Tengo que reconocer Que esta camiseta Me la ha regalado Daniel Cosa que se lo quiero agradecer Muchísimas gracias Daniel Paso Paso Muchas gracias Bueno De nada Pamina dice Raquel por supuesto es gratis Y tiene premio Hombre El premio es disfrutar Tiene premio El premio es seguirnos Tiene final feliz Jonathan dice ¿Tenéis que hacer una quedada En el centro botín de Setanberg? En el centro botín no sé Pero quedada tenemos Quedada jugando al fútbol Exactamente es un evento ¿Vale? Evento especial Ascenso de Dato Racing Ya lo anunciamos por aquí Tenemos un evento especial Que hemos organizado Pues para celebrar el ascenso Con todos los seguidores De Dato Racing ¿Vale? Nos estás escuchando Estás desde el otro lado Queremos conocerte Queremos interaccionar Un poquito contigo Así que Te recomendamos Que te vengas al evento especial Que hemos organizado Vamos a hacer un torneo de fútbol Así que oye Inscripciones Para elegir la mejor fecha Que nos convenga a todos Métete en el grupo de Whatsapp Que tienes el El cuestionario ahí En la descripción del grupo Efectivamente El grupo de Whatsapp Que está el enlace fijado en el chat Puedes meterte ahí Te metes en el grupo Y en la descripción del grupo Tienes ahí un formulario Que puedes completar Para inscribirte Así que te esperamos A los alberanos Os invitaríamos Pero entiendo Que no vais a hacer 700 kilómetros O bueno O igual algunos Sí El desplazamiento No corre de nuestra cuenta Eso sí Pero Invitados estáis Invitados estáis Todo el mundo Todo el mundo O sea Todos los que queráis Queremos poneros caras Queremos agradeceros también La pedazo de temporada Que nos habéis dejado Así que pues Esta es nuestra forma De agradeceros Lo hemos organizado Este pequeño evento En este partido de campeones Vamos a decir Que no tiene mucho Para determinarse 200 oyentes No, no Pues nada Que es una gozada Está muy bien Os debemos la vida Sí, sí, sí Y este evento es para vosotros Lo vamos a pasar Pues muy bien Pablo Lo vamos a pasar muy bien Eso no tengo ninguna duda Igual sale alguna perla Como Pablo Torre De ese evento ¿Eh? Quién sabe Algún ojeador Yo recomendaría A Martija Y a Manu Fajardo Que se pasen por el evento A ver si captan Alguna estrella En bruto Algún diamante en bruto Que se suele decir Madre mía La presión del Razion Espérate que podemos Arrebatarles el balón En campo propio La presión de Pablo Torre Pero parece que ha pitado La falta El colegiado Que falta es esa Por Dios Me he enfadado Me ha sorprendido El doble rasero Porque hemos estado viendo Un nivel de faltas Vamos a decir Bastante permisivo Durante todo el encuentro Y le acabé de filtrar Una faltita A Fausto Tienza En fin Vamos a proseguir Va ahora Daniel Tiene que atender Un asunto personal A todo esto Bueno yo mientras tanto Me encargo de narrar El encuentro Que ahora mismo Pues como os estaba diciendo antes Un poquito atascado Está la Andorra Intentando combinar entre ellos Pero es que el Razion Está muy Pero que muy bien cerrado Atrás O por lo menos Impidiendo el avance Del equipo andorrano Pero espérate Que puede ser un buen balón En largo El Andorra Si no me equivoco Efectivamente Pero vaya el lío Que se acaba de hacer Ahí Pablo Torre Prácticamente la media luna Del área Jugada muy peligrosa En la que Podría habernos puesto En un apuro Bueno pues nada Sacará El equipo cántaro De banda O atención Que sacamos en campo propio Y a la Andorra Que ya la ha recuperado Una presión del equipo andorrano Nos han cerrado el restaurante Pablo ¿Te lo puedes creer? Ya no cenamos hoy Hemos pedido comida Porque lógicamente No hemos cenado Y nos han cerrado el restaurante Estás enfadado Ya te veo en la cara Es que Daniel con la comida Es una historia de amor Más bonita que Titanic Que me han cerrado Pero me cago Y ahora pues claro Le han privado de la cena Y se ha enfadado Se ha enfadado Pues nada Ya estás tardando En buscar otro sitio Que nos den de comer Ya estás buscando algo Algunos se han venido Que nos recomienden Bueno Atención a la jugada del Racing En el centro de Pablo Torre No llega a ningún lado Se pasea por el área ¿Hay comida típica de Andorra? ¿De Andorra? Pues billetes empanados Creo Rollitos De primavera En billetes de 50 Yo que sé No sé ¿Hay alguna oficina de Andorra Que esté por el chat? Que nos lo deje Si hay algún plato típico de Andorra Aunque bueno No sé si es el mejor momento Atención a la presión del Racing Dani Cántame esta jugada Porque podemos arrebatar el esférico Sí Parecía que Estábamos insistiendo Parecía que podíamos robar Pero finalmente Se marcha el balón por Por saque de banda Así que nada Pues sacará De nuevo el Andorra El Andorra Pablo El Andorra de Piqué Daniel El Andorra de Piqué Pablito Torre Mira que dice Dini Ferreira El andorrando Dice Toma like Me habéis caído bien Ja ja Muchas gracias Muchas gracias Besazo Para Andorra Para Andorra Pero en estos 90 minutos de encuentro Todavía no O sea Para vosotros Pero abrazo para Andorra No para el fútbol club Andorra Sino para Andorra Es que El Racing para mí Lo primero Atención que Tendremos la falta de Pablo Torre El libre directo Vamos a ver Lo que surge Porque está La perla Racingista Poniendo el Ojo El Que ha sido eso Pase raso de Pablo Torre Me parece un disparo No sé si ha sido pase No veo nadie Había sido gracioso Porque antes de efectuar El saque de Pablo Torre Arturo Morín Había hecho como un amago de desmarque Justamente a donde había mandado el balón Pablo Torre Así que igual ha habido Un mal entendimiento Entre Arturo y Pablo Te dice EGR Nada Tenemos razón los dos Jugamos con Andorra la Bella Y contra el Eteruel Un dato más para datos Racing Fallo mío Pues ya está Ya está hombre No te preocupes No, no Era grande Los errores son humanos Sí Y aparte que estas informaciones Son Son Todo aporta Dan cositas Lo que dice mi abuela Nunca te acostarás Sin saber una cosa más Daniel Claro Claro Dice Víctor Dani Espero que me tengas en cuenta Para Pachanguilla Claro Claro que sí ¿Quién dice eso? Víctor Cabrita Eres bienvenido Víctor Víctor Métete al grupo de Whatsapp Y al formulario Ahí puedes escribir Me consta que el partido Va a estar cerca de tu casa Víctor Ah, que le conoces A Víctor 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 Ah, Víctor Ya, 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 ya Ya le pongo Vale, ya le pongo Claro Es que estabas ahí comentando Como si fuese un completo desconocido Digo Atención a la combinación del Racing Ahí está Pablo Torre con Arturo Molina El toquecito Hacia atrás Conocer conozco a todos Porque todos son Todos son nuestros amigos Y nuestra familia Pero algunos también Les conozco de la cara Personalmente Pues mira, precisamente Está pensado el evento Chicos Meteos al evento de la Torre Primero al grupo de Whatsapp Y luego a la descripción Ahí podéis meteros al evento Y así os ponemos cara Y os conocemos personalmente Que a muchos ya, por cierto Os conocemos De veros por la calle Del día del ascenso En Río La Pila En los edad años del campo El Javier Gar está otra vez Petando el chat Por los likes Oye, ya hemos superado La barra de los 50 likes Yo para mí, de verdad Ya con 50 likes Me doy más que satisfecho Pero bueno Mira, nos pregunta Jonathan ¿Cuándo es el evento? ¿Y en dónde? Pues eso lo decidís vosotros Depende de lo que votes Jonathan Jonathan No te vaya palondo Hemos pensado en todo Y pues para empezar Evidentemente Habrá gente que le pille mejor Unas fechas que otras Y entonces Para inscribirte O sea, realmente No es una descripción como tal Es una encuesta Para que nos digas Qué día te viene mejor Y así lo decidimos Puedes votar la semana de junio Puedes votar el día La hora La hora Incluso Está hecho para vosotros Poco más si puedes votar al balón ¿Qué quieres? Para que lo dejéis vosotros Básicamente Así que nada Métete al formulario Igual Igual paso también Lo que es el formulario Y así Y así estamos todos contentos ¿Qué te parece, Daniel? Eso Pero eso sí Solo rellenar el formulario Si de verdad Estáis interesados en ir Y vais a ir Por favor Porque esto Sí que por cosas de logística Y organización y tal O sea, somos ya bastantes Y Tranquilo, Daniel Que la gente es exata Me mola que te veáis Pero si vais a entrenar de verdad Ya os digo Va a ser un día de De fin de semana Viernes, sábado o domingo En el que vamos a jugar Una pachanga ¿Vale? Probablemente por la última semana De junio Por ahí Votadlo Nos decís Venga Lanzo por el chat en directo El enlace Por el que os podéis meter Al Especial Ascenso de la Torre Chicos Ahí os podéis meter Venga Atacaba a Pablo Torre Se quedaba prácticamente solo Pero le pisaban Parecía que le pegaba un pisotón Alex Pastor Se caía a Pablo Torre al suelo Se duele de la De la pierna Pero no ha pitado nada El colegiado Así que sí sigue el juego El balón es para la Andorra La pierde directamente La tiene Miquel Parera ahora Miquel que pone el balón hacia arriba Vamos a ver Ahora la juega Pablo Torre Pablo que la pierde La tiene El Andorra Y se pita la falta A favor de este equipo Pues ahí está Bueno ya está a puntito De llegar el descanso A este encuentro Minuto 44 Ya de partido Recordamos al marcador 1-0 Gol de Cedric Al Andorra de Piqué Y nada pues el Racing Que la verdad que está Bastante bien plantado Si bien el Andorra Está moviendo el balón De un lado para otro El equipo Cantabro Está defendiendo muy bien Cerrando espacios Y le está costando Bastante Al equipo extranjero Superar la línea De tres cuartos De hecho Me atrevería a decir Que casi todas Las últimas internadas Del equipo andorrano En lo que es el área racingista Ha sido todo por pelotazos Que decías tú Daniel Que si este estilo de juego Funcionaba Si realmente tenías profundidad Pues fíjate Que yo diría Que las últimas oportunidades Claras de la Andorra Todas con pelotazo aéreo Pues la verdad es que Yo creo que se están Un poco ahogando En esa posición No es porque Sea el Racing y demás Pero es que les veo Que están yendo de más a menos De hecho ahora tiene el Racing Pablo Torre Vamos a ver Pablo Vaya Vaya patada Una patada ahí Directa al tobillo Vaya patadón Eso es amarilla clara Cómo se queja ahora El jugador de la Andorra Se queja mucho Se queja del vicio Porque además La falta clara y amarilla Además es la primera Que le mete a Pablo Torre No, no, no Ya han metido bastantes patadas A Pablo Torre Ya le conocen bastante En la categoría Da igual el grupo que sea Ya le conocen Pero al final Finalmente Sergio Molina Que ha sido El ejecutor de esa falta La patada directa Al tobillo Con los tacos por delante Nada Merecedora de la tarjeta Y se la ha llevado Que le han sacado la amarilla Y ha hecho así En plan En plan De la amarilla No, no, no la acepto Pues nada Haz otro da igual Y te vas al vestuario Chaval Pero seguimos A comer billetes al vapor Seguimos Nos dice Pablo Fernández Velasco Nos ha dejado un comentario Que me ha dejado loquísimo ¿Quién? ¿Quién? Perdona Pablo Fernández Velasco A ver, ¿qué nos ha dicho Pablo? Claro, se llama Pablo, ¿vale? Vale Como yo Primero dice Para de gafas Entonces entiendo que sea para mí Para Daniel Pero luego dice Mi tocayo ¿Cómo has dicho? Pablo, ¿qué? Pablo Fernández Velasco Para el de gafas Mi tocayo ¿Qué opinas de Pablo Bobadilla Para la segunda división? La cosa de Pablo, ¿eh? Mira, lo reponemos los dos y ya está Para mí Bobadilla para la segunda No da Bobadilla tampoco O sea Bobadilla es posible que se mantenga La verdad Cosa que Yo sinceramente no vería con buenos ojos Porque creo que hay que mejorar Esa posición Incluso de suplente Ojo soco por banda derecha Pone el pase para Íñigo Y yo que pone el centro La despeja la Nora como puede Sufre ahora el equipo De Sarabia Y el Racing que insiste en la presión Saca la Nora de banda A falta de un segundo Para que se termine Y ya Final Final de la primera edición Y acá nos vamos al descanso En Amalata Con el Racing de Santander Que gana Por 1 a 0 Gracias a ese gol De Cedric Omigui A paso de Javi Vázquez Ahí está Pues de momento Nos llevamos la victoria Temporal Al descanso Ese Racing Internadas Momentáneas Eventuales Al igual que la Andorra Pero desde luego En efectividad Hoy nos llevamos la palma De momento Exactamente Pablo Exactamente Exactly Bueno Vamos a ver Dice Castian A ver Que soy del Racing Pero que carajo Es eso de equipo Estranjero Pues porque la Andorra El fútbol club Andorra Castian Juega en Andorra Que es un estado Diferente No lo he dicho Con segundas Ni para ofender Es un equipo extranjero Es un equipo extranjero La Andorra es un estado Completamente diferente Al español O sea tiene distintos impuestos Tiene distinta frontera Todo Distintos aranceles Distinta política Distinto gobierno No 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 iba con afán De desprecio Ni nada para el estilo No me mal interpretes Es un equipo extranjero Es una forma de describir Al rival del Racing Como digo la Andorra Como se digo el club andorrano Como se digo El conjunto azulillo Como se digo el equipo extranjero Tenemos que decirlo Porque es que es llamativo Que hay que hablar con propiedad O sea no es ninguna mentira Aparte que es llamativo Cuando nos hemos enfrentado Contra un equipo extranjero Pocas veces En Europa Y algún amistoso por ahí O sea en Europa League Quiero decir Y ya en Liga Pues la primera vez Será que Hombre esto en Liga como tal No es La temporada que viene Será Liga Bueno sí Hoy no pero Pero sí sí Bueno pues Pablo ¿Qué pedimos Pablo? ¿Pedimos hamburguesa? ¿Qué pedimos? Ah de comida Claro Yo voy a pedirle otro gol Al Racing A Cedricomigui ¿Por qué no? O a Pablo Torre Que se vaya Que se despida Del equipo verde y blanco Con un gol ¿No? Si no que vote Que voten los oyentes No no Que no voten Que si no Nos piden espinacas A ver hamburguesa Pizza Tortilla ¿Hay tortilla? Sí ¿Hay tortilla? Vale Pero espera A mí tortilla No sé Piénsalo tú Daniel Yo me fío De tu criterio Mientras no me pongas Algo raro Mientras no me pongas Yo que sé Que lo que tienes Empanados al vapor No te gusta el queso ¿No? A partir de ahí A ver Lo tolero Pero soy un poco reacio Llámame de raro Ya lo sé Ya lo sé Ya me has hundido Ya me has hundido La carrera periodística Puedo pedir lo que quiera Hombre No me pides una pizza De cuatro quesos Por favor Hombre ya Puedo pedir lo que quiera Sí Lo que quieras Bueno Pásamelo por Fuera de micros No me fío de ti Que todavía me pide aquí Sesos de caballo Bueno Vamos a hacer un balance De lo que ha sido Esta primera y mitad Recordamos Por Por última vez ya El marcador Uno a cero Ha marcado Cedric En el 23 Buen gol de Cedric Vamos a hablar del gol Porque ha sido Una jugada que a priori Parecía inofensiva Balanzaba Javi Vázquez Con el balón Por la banda izquierda Y a pocos metros Que ganaba Se animaba Con un centro Perfecto para Cedric Comiric Que remataba Prácticamente solo Después de un gran control Y de verdad que el gol En general Bastante bueno Hay que tirarle de las orejas A la Andorra Porque Cedric El delantero razinguista Estaba prácticamente solo O sea Controló y disparó Prácticamente a placer Y desde luego Eso pues facilitó Las cosas al Al delantero razinguista Nos dice Vinny Ferreira ¿Sabéis desde qué año La Andorra juega Aliga española? Ahora no me refiero En liga española Porque sé que ha estado En preferente catalana Y tal Toda su O sea No en esa división Me refiero Que ha estado Por las divisiones españolas Toda su vida Yo no me refiero a eso Me refiero O sea Nos referimos A que el razing juegue Contra la Andorra Que ya ha jugado En otra ocasión Pero Pero que muy pocas veces Lo ha pasado Y que la Andorra Y creo que es la primera vez Que ha alcanzado Una segunda división Y también ha hablado De que la Andorra Eso De que entre en la liga Como tal En la segunda En la liga Smart Bank Pues eso Claro Es que hay que tener en cuenta Que de segunda B O primer refe Como quieras llamar La segunda división Hay un salto curioso Pero mira Nuestros oyentes andorranos Nos aportan datos Nos dice Mauro Perkovich Dice desde 1942 Ahí está Y dice sobrino Es como los equipos galeses Que juegan en el sistema inglés Como el Cardiff El Swansea O el Monaco Francia Por ejemplo Efectivamente Y dice Dini Ferreira Juega en la liga española Porque en el año Que se fundó el equipo No existía federación en la Andorra Y se inscribió en la española Como el Monaco Entre otros O sea Ahí está Hombre Yo creo que mejor para la Andorra Que se inscriba En la liga española O sea Me refiero No sé si tendría Hombre se me ha desllamativo Si no era la española Desde luego sería la francesa Porque si tuviese que Que jugar en una liga De solo equipos andorranos ¿Hay más equipos en Andorra? Además de la Andorra Que nos lo dejen en comentarios No creo la verdad Pero bueno O sea la Andorra Y la selección Andorra El Andorra David De arriba Y el Andorra de abajo El de arriba de la montaña Y el de Como el anuncio del Fairi Bueno No Anuncio de Un jabón verde Dice Dice Jesús Que pidamos un risotto Hombre Y Raquel Alonso dice Pablo pido unos bocartes Unos bocartes Unas rabas Que leches Unas rabas Unas rabas Para cenar Bueno sí Siempre entran Unas rabas Hombre Bueno chicos Bueno vamos a analizar ¿No tienes preferencia Entre pizza o hamburguesas Entonces? No Vale Mientras no me sea No me cuesta un ojo a la cara Te iba a decir Daniel Decirte una vez Porque yo me gustaría hacer A mí me gustaría hacer Un análisis En caliente De lo que ha sido Esta primera mitad De la final de campeones Es que bueno No sé si le estamos dando La importancia Que merece este encuentro Yo quiero hacer un apunte Y estoy viendo Ambos conjuntos Que la verdad Si bien Es un partido Que no trasciende demasiado Yo estoy viendo Bastante intensidad Más de la que me esperaba En un partido Que como digo Importancia igual no mucha Más allá de un trofeo Y de ahorrarse una Ronda de Copa del Rey Pero yo estoy viendo Tanto a la Andorra Como al Racing Que bueno No se están paseando ¿Vale? No están ahí Jugando con toda la pachorra No me he recordado Al partido que hizo el Racing En Tudela Así que en ese sentido Puedo estar contento Estamos viendo un partido Más o menos interesante Hemos visto a una Andorra Que desde luego Ha propuesto muchísimo más juego Que al Racing Un juego de pases Bastante bonito Moviendo el balón De un lado para otro Pero a medida que Iba pasando el tiempo Yo creo que se le iba Atragantando Se le ha hecho bola Tener tanta posesión Y finalmente ya Cuando llegó el golpe Del Racing Ese gol de Cedrico Mig A pesar de Javier Vázquez Pues yo creo que Se le ha hecho un poquito Más coste arriba Y el Racing además Se ha venido arriba Ha defendido mejor Todavía si cabe Y nada Yo creo que El equipo de Gantaro La verdad que no está sufriendo En exceso El Andorra tampoco Solamente que el Racing Con esta efectividad Con una jugada aislada Que te cree una ocasión Muy clara de peligro Pues siempre es peligroso ¿Te ha gustado mi análisis Daniel? Pues sí Yo creo que estás más pendiente De las hamburguesas Que mi análisis Es que lo bueno de pedir Por ejemplo tortilla Es que nos puede durar Hasta mucho tiempo ¿Sabes? Bueno el huevo se pasa Por si luego No digo que Por si luego nos entra el hambre Más tarde ¿Sabes? Una papa Sí Sí En ese sentido Está bien razonado Daniel No sé si a nuestros oyentes Se os interesará tanto Pero Me estáis dando hambre Joder Ahí ahí Hombre Es que ya son las Son las 10 de la noche Es que ya Es hora de empezar a cenar ¿Eh chicos? Oye Que si os apetece ir a cenar Llevaos el móvil Aquí con nuestra retransmisión Y no hay ningún problema Nosotros os acompañamos Os hacemos la velada Más interesante Y si hay alguno Que está cenando ya Pues que aproveche Desde aquí Que nos mande ahí Las sobras Al estudio de Cantar FM Chicos Hombre Yo un poquito de hambre tengo Y encima He ido a beber aquí Todo contento Un poquito de agua Para quitar el hambre Y no había nada Que estaba vacía Así que En fin Todo mal Daniel Todo mal De verdad Es que te traería La bebida que tenemos ahí Pero es una marca Y no la vamos a enseñar Pablo No Esa igual en directo No la enseñamos Daniel Esa igual mejor No digo esa Digo la otra Ah Vale vale De acuerdo De acuerdo Que poco disimulas Vamos a cambiar Bueno Corre Di algo Bueno y entonces Como va esa investigación Se ha acabado la temporada Y no habéis hecho avances Investigación En cuanto a que Cerenux Vas a tener que concretar más Colín se refiere a lo de la Si a lo de la foto Esa que nos mandó Nos dejó una pista Su mujer Es verdad Vamos a explicarlo Porque Cerenux Cerenux dijo Si adivináis Donde es la ubicación De esta foto Era su puesto de trabajo Creo No lo sé Si adivináis Donde está esta tan Os invito a una cerveza Estamos ahí intentando Investigarlo La verdad que nos tenemos que poner Igual después del partido Nos ponemos Valentín Morante dice Eso sí Al bar del barrio Ja 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 Me parece que cuando acabe El partido Igual está cerrado el bar Bueno Igual está abierto Pero sirven de todo Menos comida Dice Me micramboló unos macarrones Entran de una manera Y pone Manuel Díaz Mejor pedir un cocido montañés O parrazo A ver O parrazo y todo lo que tú quieras Manuel Pero un cocido montañés Igual ahora Me revienta por dentro Un cocido levaniego Un cocido levaniego Siempre entra Ahí con el compañero Bueno Yo quiero cenar guarro Es que yo quiero cenar Pues hamburguesa Como has dicho Daniel Cenar guarro En plan cenar de comida basura Me refiero Tampoco te pises Aquí no vamos A ver Mira El primer comentario Que me diga Si pizza o hamburguesa Le hago caso Es que tortillas ¿Se lo escribo yo? No, todo no vale ¿No te joroba? Bueno Venga Vamos a retomar un poquito El encuentro Que aquí estamos hablando Más de comida Tenemos que hacer Una sección gastronómica Sección Pero de momento Vamos a centrar Como el de ChocasFood Bueno Mencionar Que ahora sí Hemos conseguido ver Unas imágenes De la grada En la que se sitúa Exactamente La cámara La cámara de televisión Y confirmamos También está vacía También está Al 98% vacía Es muy triste Ver una final De campeones Vamos a darle Un poquito de importancia Al partido Entre los campeones De ambos grupos La primera final De la primera RFF No sé qué Pues la grada Literalmente vacía O sea Me atrevería a decir Que en todo el estadio No hay más De 300 personas O sea Igual estoy siendo Hasta demasiado positivo Es muy lamentable 300 personas Contando seguridad Equipos Y cuerpo técnico Es muy triste Chicos Es muy triste En fin A ver si después de esto Le da por pensar A la federación Y decir Oye El partido de campeones Igual de ponerlo En una sede Que nos pilla a todos A tomar por Muy lejos Nos decidimos Por dejar El formato anterior De campeones No sé si lo recordáis Que era Partido de ida Y partido de vuelta En la casa de cada uno Desde luego Habría más espectadores Que lo que estamos viendo hoy En Amalata Desde luego ¿Ha habido muchos? ¿Me he comido alguno o qué? Yo creo que sí Porque Es que eso Están comentando bastante Tenemos ahí Un canterano del Racing Del infantil B Dice Bienvenidos Bienvenidos chicos Dice McDonald's Dice hamburguesa En McDonald's Hamburguesa Mordanas Javier Gar Que ha sido un poco troll Le ha dicho pizza Pizza y hamburguesas Las dos cosas Ojalá Aparte de esa rica cerveza También tenemos unas rabas Cojo Muy cojas Cerenux Que os invita a rabas Y a cerveza Muchas gracias Primero tendremos que superar el reto Venga Ahora vamos a hablar de los derechos Vamos a hablar de los derechos Porque Ahí está el debate otra vez El debate no La polémica O más bien La mala organización Igual eso también es una pista La de Cerenux Esto está solo tuyo Igual el local de Cerenux Son famosos Porque tienen buenas rabas Yo creo que podría estar Poniendo pingar a Daniel Como no me escucha Le daría exactamente igual Le estaría insultando De repente me gira Y dice Yo creo que no sé qué Perdóname Pero es que son muchos estímulos Tú te trata de impedir la comida Por Dios Que al final Tres pitos y flautas Me va a dar aquí un soponcio Por no cenar Los temas de los derechos Chicos Que había salido una noticia De un periodista Si no me equivoco Era del Marca ¿No Daniel? Rafa Mainez De Rafa Mainez Que había saltado todas las alarmas Porque hace unas horas Dijo que Fudge Sports Le había quitado los derechos televisivos Del playoff Y de la final de campeones A Footers Y claro Todo el mundo pues Cundió relativamente el pánico No obstante Hay que decir Que finalmente Esos hechos Nunca se han dado Fudge Sports Bueno No sé si lo está permitiendo En cualquier caso Footers está dando la final Y todo apunta Que mañana también Darán los playoff de ascenso Este fin de semana Que se juegan Si no lo sabíais chicos Y nada Además Se anunció Que Fudge Sports Había vendido Esos derechos televisivos De la final Y de los playoff A Go on Go Y la gente Que se está metiendo Go on Go Para ver esa final de campeones Tiene que pagar Y además Va fatal O sea Todo mal Todo mal O sea Lo primero Nos dan el susto Con lo de Footers Que al final Footers Si que lo da Y gratis Si tienes el plan anual Menos mal Porque el playoff de ascenso De segunda refefe Te lo pedían cobrando Y resulta que ahora Fudge Sports Le ha dejado los derechos A Go on Go Que te cobran por ello Y encima Te cobran pues Para un mal servicio Porque por lo visto Se está cortando continuamente Conclusión No puede seguir el partido En mejor sitio Que en Doctor Racing A que si Daniel Y en Cantar FM Es que nosotros Otra cosa no Pero cercanos Leemos comentarios Os delitamos Con cosas como comida Cosas cotidianas Es un formato De retransmisión Que queda bien O sea Que va A ver Ahora lo digo en serio A mí me gustan Estas cosas porque Este formato ¿No Daniel? Este formato Es que es diferente Es diferente Es que Pues me gusta Pues lo que opina la gente Lo de la comida Por ejemplo A ver Lo comentamos Pero en verdad Yo sé que a los oyentes Algunos les dirán Pues que tontería Lo de la comida Pero de esta manera Pues yo creo que No sé Pues de que Es más cercano Es más cercano Podemos interaccionar Una conversación cotidiana Lo de la cena Comidas que nos gustan Yo que sé Hablamos también de series Si nos ponéis De películas Es que Obviamente Ahora Estamos comentando un partido Pero Podríamos hacer perfectamente Es un programa Pues de películas De series De cosas Puede ser Daniel O sea Es que acabo de Darme cuenta Puede ser Que el local De Cerenux Estuviese en Arnuero Ha venido Puede ser Ha tenido que venir Ha tenido que venir La mujer De Cerenux Es que nos dio la pista Para darnos pistas a huevo No, no Nos dio la pista Es que yo creo que están diciendo Pero a ver Sois idiotas Que lo tenéis ahí Que no Nos dio la pista ayer De hecho Porque su nombre de usuario ¿Te acuerdas que era Playa a la arena? Sí Y pues el restaurante Debe ser La isla Puede ser Puede ser De las estaciones No La isla Y camping Playa a la arena Pues oye Mira voy a pedir Algo que sea grande Para que nos duviera toda la noche Algo grande Daniel A ti te gustan las cosas grandes Ha comenzado La segunda mitad Que nos ponemos Entre pitos y flautas Y al final Elige todo Fíjate lo que Acaba de aparecer Un rótulo En mitad De la retransmisión Un rótulo Un rótulo Un icono De go and go Un icono Que sale En footers Que pone La única forma legal De ver este partido Es a través De go and go TV.com O aplicación Acaba de aparecer Ese mensaje En mitad De la retransmisión De footers Esto es Un auténtico Circo Yo flipo Es un auténtico Circo De verdad Acaba de comenzar La segunda mitad Y lo que ha dicho Pablo Sale el logo De go and go De la mierda De la plataforma esta Y eso Como una de estas letras Que se mueven Como esto que te aparece En los noticiarios Los titulares De los noticiarios Que te aparecen en pequeño Avanzando por abajo Pues acaba de poner eso Y lo están repitiendo La única forma legal De ver este encuentro Es a través de la plataforma Go and go TV O app La app de go and go Y lo han puesto Una y otra vez Me parece que esto Lo van a dejar Para todo el encuentro Es lamentable Así de claro Es lamentable Estar en esta situación O sea Ahora que me tengo que sentir mal Por estar viendo este partido Por footers O como va esto No creo que no Confiemos que no Pero o sea Ahora con este rótulo Que se supone Que tengo que sentirme mal Porque estoy viendo este partido Según lo que dice ese rótulo De forma ilegal Pero yo he pagado por ello Go and go Espera que voy a llorar un poco No lo siento Voy a ir ahora mismo a go and go A pagar los cuatro euros Para tu puñetera madre Bueno espérate Espérate que todavía Cortan la emisión de los footers Y nos quemamos con cara de tontos No es el go and go Para atacar a la morra Tiene de Marc Fernández Marc atrás Tortilla O que es El 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 La Bueno se gamba Eh Ahí está el balón Por banda izquierda ¿Sí? Sí Tú tú sigues cantando el partido Daniel Eh La pelota Ahí está Ahí está Esa entonación ¿Qué te canto? Alex Pastor Alex Pastor Pone en la El pase Pone en el medio campo Ahí avanza Ahora la tiene Marc Aguado Por la izquierda Pone en el pase Filtrado muy bueno Para Martí Vila Que sin embargo No pudo Controlar bien Ya lo he dado Controlar bien el esférico Por lo tanto Nada Eh Ahí sigue Se muere la jugada Y Bueno pues 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 nada Pues sacará Miquel Parera Pues ahí está Bueno ya ha arrancado Esta segunda mitad El rótulo ese Que parece que nos va a acompañar Durante todo el partido Para recordarnos Que esto es Un auténtico meme Tío Esto es peor que una mafia Bueno mira ya lo han quitado Pero en fin Es lamentable En fin Me parece que va a haber Tema de juicios A partir de ahora Es que uno lo pone Y otro lo quita ¿No? ¿Y cómo lo han puesto Si estamos en footers? Porque la emisión La debe estar haciendo Go on go A la que se está enganchando footers Es la única explicación Que lo encuentro O sea Madre de Dios ¿Cómo tiene que estar footers? Es 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 un auténtico chiste En fin Nos dice Raquel Alonso En el partido de go on go Sale el mismo rótulo Ja 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 Sí sí No no Lo gracioso es que salgan En la emisión de footers ¿Sabes? O sea en plan de Estamos en frente de un partido Que es como si el propio rótulo Te dijese que Es Esto es un circo No vamos a calentarnos más Pero desde luego Es llamativo Menos mal que nos vamos a la liga Y esto no pasará Esperemos la próxima temporada Los derechos Quedan fijos Y no hay debates Ni leche Ni nada En fin Ataca el Andorra Que sigue con la posesión Del esférico Parece que va a seguir Siendo la tónica dominante De esta segunda mitad Y ahí está el equipo andorrano Intentando filtrarse Por mitad Del área racinguista Y está bien Una ahí Intentando despejar Ese esférico La tiene Patrick Soco Ojo que se puede hacer un lío Está intentando sacarse El balón de ahí Finalmente se le escapa Banda a favor de la Andorra Que ya saca Rápidamente Ahí está por la banda izquierda Retras el balón Y pone un poquito de calma Al encuentro Que la verdad Que ha empezado Esta segunda mitad Bastante frenética Bueno ahí está precisamente La Andorra Por el centro Despeja Paul Moreno El balón para Patrick Soco Cae al suelo Falta a favor del equipo Cantabro Esta es la voz a piel Eh ¿Por qué no hay otra? O sea no se puede pedir una Pues efectivamente Cayó el suelo Cedric Y nada Pues Recuperará Ahí la La posesión El Racing de Santander Veremos a ver Ya sabéis que vamos ganando 1 a 0 El Andorra Que ha ido más a menos Todas las cosas como son Y veremos a ver Si el Racing lo sentencia O si por lo menos El Andorra No nos empata Porque si no se empata Digo yo que habría que ir a la prórroga Claro Tenemos prórroga Pues Todo apuntaría a ello Si 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 No 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 O sea si hay empate Hay prórroga Y luego hay penaltis O sea esto no es como los playoff Aquí Nosotros hemos quedado campeones Da igual los puntos que tengas Hemos quedado primeros Y aquí habría prórroga Y penaltis Cosa que yo sinceramente Pues tampoco vería Con demás Bueno a ver No nos quedan más encuentros No nos quedan Más Sí No nos quedan más encuentros Que disputar No tenemos que reservar Las piernas Para ningún otro Partido Así que bueno Una prórroga Y unos penaltis Tampoco es que lo viese Con malos ojos Pero Pero bueno En fin A ver Que si ganamos Aunque sea 1-0 En el minuto 90 No me voy a quejar No me voy a quejar En fin Bueno pues ahí está Ahí está Atención Que ataca la Andorra Puede ser buena Ahí la tiene Fernández Le tapó muy bien el hueco En este caso El recente de Santander Se la dejó Ese esférico mordido Para Miquel Parera Que la atrapó Con sus manoplas De gato Sí Ahí está Está Fernández La verdad que lo estoy viendo Bastante activo En esta segunda mitad El dorsal número 11 De la Andorra Fernández La verdad que está Ahí dando guerra Peleando cada balón Avanzando con el esférico Para lanzarse el ataque Y nos está poniendo Las cosas complicadas Precisamente ahora mismo Es Fernández El que acaba de efectuar Una falta sobre Iñeos Aizmazza Votará el balón El Racing Elige el segundo sabor Yo he elegido Barbacoa la primera pizza La segunda La que tú quieras Sí Nos hemos descalzo por pizza ¿Vale? Se acabó Se cerró el debate Es que Nacho Aguro Puso hamburguesa Pero es que Champiñones Se quitan los champiñones Ah, el champiñones Tú sigues, Daniel Ahí avanza el Andorra Está en área propia Ahora tiene el mismo portero La tiene Nico Ratti Atención La presión del Racing En área rival Madre mía Cómo presionan Los verdiblancos De hecho Tanto, tanto presionan Que El balón se le va por Banda Sacará el Andorra Así que veremos a Eso tiene pollo O algo así Bueno, vale Venga Lo que tú quieres Me dices Elige la pizza que quieres Y las tres que he elegido Y dices No, esa no No, esa tampoco Tres no, dos O dos A ver, es que ¿Qué quieres? ¿Una con piña? La hawaiana con piña Sobre mi cadáver O le quitas la piña Sobre mi cadáver Jamón y queso Y le quitas la piña Sí, claro Una con piña Le quito la piña, ¿no? No, jamón y queso En fin Otro queso Cuatro que Venga, chicos Daniel, céntrate Es que cuando le hablan de comida Es que se le va a otro mundo Es como Homer Simpson Es que la campera No sé qué tenían Es que la campera Como tengan verdura de mierda Al final nos quedamos sin Atención que ataca el Racing, Daniel Ya me encargo ya de narrar Porque tú estás a tu puñetera bola La pelota para Patrick Soco por banda derecha Se mete el área Patrick Patrick pone el pase No llegó para nadie Se marcha por línea de fondo A ver a corner Verde y blanco Pues ahí está Buena internada del Racing Avanzando por la banda derecha Lo anona en el medio Para Iñez Ruiz Maza Que le cedía el esférico En este caso para Patrick Soco Encaraba a su defensor Finalmente el balón Que se marchaba El balón a favor del Racing Y espérate que ahí Tangana Ahí Tangana Ahí división De opiniones No se ponen de acuerdo Vamos a decir Está habiendo Pues vamos a decir Una especie de marabunta Y sanciones correspondientes Está habiendo ahí Alguna que otra Tarjeta amarilla Que ha sacado el colegiado Vamos a ver Si alcanzamos A divisar Quienes han sido Los sancionados Con esa tarjeta amarilla Creo que uno de ellos Ha sido Pablo Torre Por una entrada anterior Y no sé si alguno más Incluso Aún así En cualquier caso Sacará el balón El Racing Si no me equivoco Ha sido Corner A favor del equipo Cantabro Pues efectivamente Será saque de esquina Si no ha pitado otra cosa Se fue el balón Por línea de fondo Y sacará La amarilla Para Pablo Torre Que tiraba ahí Una entrada Llegó bastante tarde Y la amarilla Que se la lleva Pablo Torre No obstante Ahí se prepara Pablito Torre Se dirige hacia el corner Para sacar El saque De esquina Vamos a ello Vamos a ello Todo preparado Para evitar el corner La campeona Elige tú Venga ahí está Pablo Torre Va a sacar el corner Atención Que todo apunta Que va a ser Un balón En largo y aéreo Nada Parece que hay más disputas En el área Y el árbitro Que tiene que poner calma Ahora parece que sí Ahí está Pablo Torre Pone el centro aéreo Puede ser buena Despeja a la Andorra Sin ninguna complicación Ahí está Fausto Tienza Que le cae en el esférico El remate Fuera Directamente fuera El balón de Fausto Tienza Que no quería complicarse El balón Ni la controló Directamente efectuaba El remate Que ese cañonazo Mucha potencia Y poca precisión Se marchó A la grada Directamente El balón de Javi Vázquez Pues efectivamente Pablo Efectivamente 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 El balón Que se pierde por línea De fondo Y Va a sacar a la Andorra Está caído en el suelo En este caso Por Moreno Parece que se duele Fausto Tienza Que va a ir a Hablar con él Bueno Sin prisa Martí Vila Que pide calma Parece ser Pero nada Lo que te digo Sin ningún tipo de prisa Porque Ya nos acercamos Al minuto 54 De encuentro El Racing Que sigue El minuto casi 55 El Racing Que sigue ganando Sigue valiendo el gol De Cédrico Miguel En el 23 Y atención Porque ese balón Se va a correr Ahí está Pablito Torne Va a botarlo Va a botar el córner Se pasea Se marcha Muy muy fuera Más lejos De la frontal del área Pero lo recupera el Racing El balón ahora para Unai Medina En banda izquierda Se ha cambiado de banda Unai Pone el centro Atención que le puede caer a Paul El remate en toda la cara La volea en toda la cara Al defensor De la Andorra Obviamente sin querer Vaya volea Potentísima De todo Le ha quedado Tanto es así Que el árbitro Ha tenido que parar el encuentro Ha tenido que parar el balón Que precisamente Se estaba peleando Ahí en línea de fondo Por parte de la Andorra Pero el pelotazo Ha sido tal Que ha tenido que detener El partido Buen control De Paul Moreno Como se hacía con un balón Que era bastante complicado Y luego tiraba el remate Con la zurda Pues mucha potencia No sé si va bien O no ese balón Porque directamente Impactó En el jugador Andorrano Que ahora mismo Pues sigue Tendido sobre el terreno El juego Puede que haya sido Un golpe Pues más grave De lo que esperábamos Vamos a ver si se levante Y ya nos quedamos más tranquilos Elige Qué pesado eres Pollo, bacon y cebolla caramelizada O la steakhouse Que tiene carne y cosas raras O igual paso por el oro Con la carbonara Bueno, puede ser La que quieras A mí Bueno, pero elige Elige, venga Elige de las tres ¿Podré repetir? Pollo, bacon y cebolla caramelizada Esa Esa, esa Tienes traje de queso Me la juego Vale No puedes quitar el extra De queso No puede ser Con queso normal Sin extra Ah, y todos son Disputas De verdad Es que no nos ponemos de acuerdo Ni, ni, ni Vamos Ni nuestros propios nombres En fin Juega el Andorra Ahí está combinando Intentando avanzar Hasta el medio campo Donde se encuentra Como para jugar el esférico Pero el Racing Hay que reconocer Que está ejerciendo Una presión alta Bastante efectiva Y provocando Pues que el Andorra La verdad que se esté poniendo Bastante nervioso A la hora de sacar A un jugado Que nuevamente Se encuentra con dificultades Tras la presión Del equipo cántaro Ahora sí Parece que ya empiezan A combinar con cierta facilidad Eso sí Sin avanzar demasiado No avanzan más allá De la línea de medio campo Ya está Ya está Se acabó Venga Daniel Pues cántame esta jugada Madre mía El pase al hueco Podía ser buena Para el jugador andorrano Finalmente se hacía Con el esférico Ever ¿Qué te pasa Daniel? ¿Qué te pasa? Raquel nos pedía Stinghouse Vaya por Dios Raquel pídetela tú No te quedes con las ganas Tengo una colleja Un día es un día Me ha dicho Adrián Dani si le haces este mensaje Pegad una colleja a Pablo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Lo que haya recibido Bueno no pasa nada A veces dan Y a veces reciben La pelota para Íñigo ¿Cómo la agarran a Íñigo? Lo bueno Daniel ¿Cómo la agarran a Íñigo? Finalmente falta Falta clara y amarilla Se la va a sacar Se la va a sacar a Alex Pastor Efectivamente La cartulina amarilla Sacará el Racing de Santander Es el libre directo Una amarilla un poco tonta Para Pastor Una jugada que sí Parecía un poco prometedora Pero tanto como para Cargarse con una amarilla Para el tiempo restante De encuentro No sé En cualquier caso Oye La falta a favor del Racing La votará Pablo Torre Como no podía ser de otra forma Zernus te ha dicho Que ibas cerca de Arnuero En plan Que vas por ahí O sea Un local Un chiringuito Cerca de la playa de Arnuero De la playa de la arena Puede ser el restaurante La isla Puede ser Ahí lo dejamos Puede ser Como también dejamos esta falta Que va a votar Parece ser entre Pablo Torre Ahí está Pablo Torre Que pone ¡Ojo directa! Se la jugó Pablo Torre Con la falta directa Al primer palo Piden corne Y se lo dan Clarísimo Y se lo dan Claro, claro Es que La había atrapado al portero Pero la ha atrapado Y el balón se ha quedado La ha atrapado cuando estaba fuera del balón Sí, sí, sí Pues nada Pablo Torre Desde más de 30 metros Se la jugó al primer palo Con la falta Directa Rasita Como la que puedo hacer En Santander No me acuerdo Contra qué equipo En Real Unión puede ser Creo que fue contra la Real Unión Creo que fue contra la Real Unión En ese partido Que fue loco La verdad Ese partido Que fue de la falta Al primer palo Pues lo ha querido repetir No ha sacado el gol Pero ha sacado un córner Venga, vamos a sacar Sacar un córner Combinación de pases Sacar el balón jugado Pero le está costando Buena presión del Racing Atención Porque ahora se ha encontrado un hueco Ahí está La Andorra Que insiste en el ataque En este caso Por banda derecha Atención Porque a poco a poco Con pasos van avanzando Pero ese pase Está en fuera de juego Lo vio bien en linier Y sacar al Racing Muy bien visto Muy bien visto Yo también hubiese pitado lo mismo Vamos a ver con comentarios Porque tenemos muchos atrás Tenemos muchos retrasados Daniel O sea, comentarios Nos dice Nos dice Valentín Yo vivo en Asturias Y salgo a Rimeo de Oviedo Cuando puedo con mis colegas De Sporting Pues ahí está Ahí está Eva María Que nos saludaba La mujer de Cerenux A ver si nos han dado La razón con ese local Con la isla Jonathan Que dice Vamos que podemos aguantar El marcador Subir el marcador El Racing es el Sándaner Claro que sí Para cuando el programa de películas Dice Pamina Oye, si os gusta Nosotros las películas Nos gustan, ¿no? Vamos a mí, vamos Películas razinguistas Habrá que Podemos ver Documentales de Verde y Blancos Daniel No había un documental No había un documental Por cada ascenso Déjate de hostias, tío Si hacemos un programa De películas en Twitch Lo hacemos De películas De películas De momento vamos a intentarnos En el partido Y luego ya veremos Minuto 60, por cierto Minuto ya casi 61 El Racing Es que tiene que coger El Racing Que va ganando 1-0 Al Andorra Recordamos el gol De Cedricomí La única forma de ver este partido Es a través De go a go La única forma Legal, Daniel La única forma legal Porque ilegal Han encontrado alguna Que otra por ahí Go a go Que vuelve a poner Ese rótulo Me parece Como dice Curita Gamer Me parece una vergüenza Esto Es una vergüenza No es que te lo parezca Es que es una vergüenza Daniel O sea, es muy lamentable Tienes que irte a pagar 4 euros Para una emisión Que se ve con cortes Lo peor de todo Es que ya los has pagado O sea, tú ya has pagado El dinero de todo este playoff Y de todo este partido de campeones Porque lo has pagado con footers Y ahora te dan el cambio Y luego En fin Luego parece que al final Lo omiten en footers Ponen el rótulo a este cutre Bueno, es que es para Echarles todos a la mierda Es de risa Es de risa Es que en fin Bueno, menos mal Que al final No nos estamos quedando sin encuentro Que eso era Sinceramente lo que más me preocupaba Luego ya a partir de aquí Pues quien tenga la razón Pues mientras pudo ver el partido Un partido que ya he pagado Pues me doy por satisfecho La tiene en Andorra, Daniel La tiene efectivamente El equipo emborrano Que intenta hacer su estilo Hacer su posesión De momento marca Guado Pone el pase La corta Racing ¡Qué buena es! ¡Pone el pase ya! ¡Pone el pase ya, Pablo! ¡Se la va a Cedric! ¡Vamos a Cedric! ¡Vamos a Cedric! ¡El remate! ¡Gol! ¡Vamos a Cedric! ¡No falló Cedric! ¡Vamos a Cedric! ¡Es a Cedric! ¡El segundo! ¡El hueco! ¡Clarísimo! La contra Tras ese robo Que decíamos Pablo y yo Cuidado con el juego de posesión Puede ser un robo Peligroso Pues ahí lo hizo En el medio campo Pablo Torre Avanzó Le dejó el pase al hueco A Cedric Que estaba completamente solo Ante el portero Lo hizo nuestro delantero Con la pierna mala Con la pierna izquierda Pegadito a la cefa Del postre No pudo hacer nada Nicorati Anota al Racing Anota una vez más Cedric Omigui Racing 2 Andorra 0 Daniel yo no me explico Como este Cedric Omigui Te sigue generando dudas La típica jugada Casi casi un mano a mano De la típica jugada Que te puede caer el mundo encima Mucha presión Oye buena calidad la de Cedric Flojita Ajustadita Al palo izquierdo De la portería Sin ningún tipo de problema Cedric Omigui Hace el segundo Tanto para la Cuenta verde y blanca Racing que se pone por delante Por partida doble 2 a 0 En el marcador Minuto 63 de encuentro El Racing que va ganando Con doblete de Cedric Pues ahí está Ahí está Parece que nos vamos a llevar Vale, vale, vale Pues sí, nos vamos a llevar El trofeo ese Pues puede ser La primera final Que ellos llevamos Me refiero Porque en segunda B Segunda B Cuando ascendimos Las dos la pacheamos Desde luego Las dos que hemos vivido Nosotros En vida No hemos visto Ningún campeonato O sea No hemos ganado Ninguna final de campeones Así que Efectivamente Daniel Puede ser Nuestro primer trofeo De segunda división B Por lo menos En la historia reciente Así que Vamos a decir Que nos alegramos Dentro de que es segunda B Que tampoco es que me emocione Hombre, mejor ganar Por supuesto Dice Jorge Juan del Castillo Dice Ah, ya que subisteis Cierto, jaja Es que Los de León Dejamos de seguir mucho La liga Desde la visita de la Cultura Al Sardinero Ese partido del Racing Que metimos 4-0 A la Cultural La verdad que Fue un partido Es que nos pillasteis En nuestro prime Nos pillasteis En un momento En el que el Racing Estaba que se comía Cualquier rival Que se pusiese Por delante Y sí La verdad que En mal momento Se eligió Para que la Cultural Visite el Sardinero Está jugando en Galicia El estadio es Amalata Correcto Corita La final Pues oye Sede neutral La federación Que ha decidido Que sea Amalata A unos cuantos kilómetros De Santander Y a unos cuantos más De Andorra Más comentarios Cedric Cedric is on fire Ahí está El segundo de Cedric Que dije Muy bien Cerenux Gol Gol Ya lo celebran Por aquí Rubén Que dice A ver si dejáis De ser un equipo Ascensor Y no volvéis a bajar Dios teiga Rubén Dios teiga Por favor Nosotros también Tenemos ese anhelo Yo creo que la temporada Que viene Vamos a tener más suerte Porque de momento Yo creo que Nos estamos organizando Bastante bien Ahí la tiene Fernández Por parte de Andorra Atención que puede ser Buena El pase raso La despeja el Racing Muy bien Ahora la verdad Que el Racing Está serio Muy bien Está serio y potente El Racing Atención que Le podemos hacer un lío Una hay que Bueno Perdía ahí El esférico Poniendo un pelotacillo Y la recupera la Andorra En este caso La tiene Martí Vila Ahí está Martí Martí que busca apoyo Lo encuentra en mano derecha Y la Andorra Que se echa hacia atrás Daniel Atento a la pregunta De Fran Pregunta muy importante Vale La pregunta es ¿Infierno De qué? ¿Infierno De qué? Ya está Nada más que Yo tampoco tengo La respuesta Fran Creo que esta pregunta Es retórica ¿Es retórica? Ah Joder No lo he pillado David Zamora Merino Que dice ¿Podrían presentar La copa Que nos lo merecemos Todos los racingistas? Ojo al centro de Andorra Despejó el Racing Patrín Soco Que la manda a las nubes La insiste ahora Insiste el equipo Andorrano Y bueno Veremos a ver De momento Vamos a la banda derecha Nada Quería avanzar Pero no hay Medina Que la pone Hace fuera Daniel te pregunto Se viene una copa Un campeonato Para Santander Habrá que bañarse en la fuente O esto como va Porque no estoy acostumbrado Que el Racing traiga trofeos Hacemos una rueda Hacemos una rueda Hacemos una rueda La banda derecha Dani Moner Vamos a ver lo que hace Dani Está cubierto por dos jugadores Ojo si está con centro de las mallas El control que no llegó La pelota que cae a la frontal Pero no Porque Patrick la manda a guardar La manda a las nubes Mira me sabe mal decirlo Pero este partido Está siendo la victoria Del fútbol eficaz Sobre el Tiki Taka Ditu que con este segundo gol Ya estamos viendo Una Andorra Super más vertical Ya se están dejando de leches Y se están dejando De tantísimo toque Pero hay que reconocer Que al resto del encuentro La Andorra que le estaba tocando Que estaba manejando muy bien La posesión y demás Sin mucha profundidad Eso hay que decirlo Pero ha llegado el Racing Y con dos buenas oportunidades Que ha tenido Las dos para adentro Así que Pues la victoria del fútbol champán Nuevamente Romo que vuelve a dar Una masterclass De lo que es el fútbol En el Racing de Santander A lo largo de esta temporada Pues ahí está También te digo Las dos veces que ascendimos Y luego descendimos Perdimos el partido de campeones Cállate Ahora ganamos el partido de campeones Cállate Ah bueno Si quieres tirarte esa estadística Pues te lo compro Hasta para eso Está cambiando el Racing Bueno Yo te juro Que tengo mucha ilusión Ya te veo Diago Rubén Berreiro Martins Madre mía Cuantos apellidos Dice Más una Lo juego Ni pagando Lo podemos ver Mirar en Andorra ¿Qué? Que creo que lo pueden Que ni pagando Lo pueden ver en Andorra Ah ni pagando Lo pueden ver en Andorra Ostras Ostras Pues vaya liada Me alegro que Por lo menos Podéis seguir el encuentro Desde aquí Así que nada Un abrazo para todos los andorranos Lo siento por el marcador Recordamos Dos a cero Minuto ya Sesenta y ocho De encuentro Así que pues bueno Esto es lo que hay Juan del Castillo Dice pues ojalá Hay un gratis cultural En dos años en segunda A ver Decid que el trabajo real Está hecho Quiero ascender Andorranos Así que Y eso es lo que pide Jorge Juan Para la cultural Y deportivo leones A ver si son capaces De lograr el ascenso Para el año que viene Que la cultural Hombre a mi me haría ilusión Verla en segunda división A la cultura es buen equipo A la cultura se la quiere Es el típico equipo Que cae bien En toda España Y además pues eso Verla en segunda división Hombre a la cultura Yo creo que el lacultivo Tiene más historia Que otros que están Por segunda división A la cultura no le caerá bien Atención que ataca Patrick Soco Tiene metros Patrick Tiene metros Patrick Se la da Unai Unai que avanza Uy Se lo perdió Por línea de fondo No llega al córner En la pelota para Patrick Vamos a ver Sigue la jugada El centro Lo despejó De la andorra Buena jugada ahí La tenía Unai Qué buen recorte hizo Pero luego ya se le echó Encima un segundo defensor Y ya fue imposible Sacar algo positivo De esta jugada La contra la andorra Ojo qué buen pase Ahora Nada quería atacar Pero Bobadilla Estuvo listo Y atento Bien bien Pues nada Seguimos con comentarios Sebastián que dice ¿Dónde puedo ver el partido? Pues en footers Aunque según esto dice Que es ilegal verlo en footers Curioso O en go on go Cosa que no te recomendamos Porque nos están chivando Que va bastante mal Esa plataforma Lo mejor de todo Que puedes hacer Quédate aquí con nosotros Por supuesto Julio Guren Que nos dice Nos van a ver volver Nos van a ver volver Ale, ale Pues el cántico de la gradona Nos han visto volver ya Segunda división Y espero que tarde o temprano En primera Coreta Gamer que dice El único sitio donde se puede ver Es go on go Y por desgracia Solo se puede ver Con una cuenta y pagando También se puede ver en footers Si tienes suscripción Dani Ferreri Atención porque está Paul Moreno Efectivamente Sobre el césped Está siendo atendido Por los asistentes Y yo creo que el árbitro Le está diciendo Que se tiene que marchar Fuera Te preguntabas Si a los oyentes Les importaba Donde está la cena Pues nos preguntan Mira Suárez ¿Ya habéis pedido la cena? La hemos pedido No nos vamos a quedar con hambre Bueno dos pizzas familiares Hemos pedido Eso nos ha ido la flopa ¿Familiares? Sí, sí Pero tú que quieres cebarme aquí En fin Bueno, bueno Ya está Así tenemos para toda la noche El señor de la noche Vamos a ver si podemos celebrar Esta noche Hemos pedido una barbacoa Y la otra Caramelizada de telepitop Que no sé qué narices es Nos la hemos jugado La verdad A ver qué viene Lo que salga Si no viene un cadáver Pues ya con eso me conforto Dani Ferreira que dice Ya nos veremos la temporada que viene Ja, ja, ja Vendréis a Andorra a verlo Pues ojalá No te lo podemos asegurar Víctor Díaz que dice ¿Os gustaría que el Racing Intentase la cesión de Ricky Puig Para la temporada que viene? Hombre Gustarnos Lo puede intentar Otra cosa es que salga Cosa que veo muy improbable O sea, yo no contaría con ella Ricky Puig irá a Andorra Ricky Puig Además es amigo de Piqué Sí O Gaby También puede ir a Andorra No para la broma Atención que Marco Camus Preparado para salir Sí Y Paul Moreno Que está siendo atendido en la banda Nah, pero parece que este va a regresar Pero sí Marco Camus Que ya se prepara Para ingresar en el campo Cuidado con esta jugada de la Andorra Que no está Paul Ahí está Atacando en el fútbol club de Andorra Por banda izquierda Ahora la tiene Héctor Ebel Héctor con En este caso Vamos a ver No sé muy bien Porque se jugaban los pases Pero nada Recupera otra vez Héctor Ebel La pelota ahora para Marc Aguado Marc para Héctor Héctor para Marc Fernández Vamos a ver el centro de Marc Despejó Vale, despejado El Racing Y ahora está Cedric Intentando mantener el esférico Y Bobadilla que dice Venga Pelotazo arriba Y a correr De acuerdo Pues ahí está El balón en largo Recupera la Andorra En campo propio Que nada Ahora mismo la Andorra Está echado para adelante El Racing Que hay que reconocer Que estamos metidos atrás Aguantando el marcador Recordamos 2 a 0 Doblete de Cedric Omigui Y nada Ahora pues Se toca aguantar el marcador Como os decimos A minuto 90 Y ojalá Disfrutar de una celebración Una nota Leticia Merino Que pone Soy Javi Gar Desde el móvil de mi novia Todos por los likes Ahí está Dándole el novia Qué grande Bueno, bueno Oye Ya que estás Déjate una suscripción En el canal Con la cuenta de tu novia En Instagram En Twitter Si todos Fuesen igual de júligas Que Javi Gar Hombre, no Es que si no Sería una locura Pero muchas gracias Muchas gracias De verdad La Ramoneta campeón Dice Oterito Otero Riancho Jorge Juan Miguel Castillo Dice Hoy es el día de jugada De avance Saludos de un culturalista Que va a tope con el Racing Suerte y ojalá subáis Oye, muchísimas gracias A este culturalista Ojalá, ojalá 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 Suba a ir a primera Tú has leído Otro culturalista, ¿no? He leído el de El de El de Jorge Juan del Castillo Ah, es el mismo Con documentarios diferentes Efectivamente Son multicuetas Atención que avanza Iván Gil Como el chocas Iván Gil que pone el centro Despejó Despejó el Racing En este tender La pelota muerta En el suelo de Amalata Mira, mira Ya el Andorra De toque Y ahora a la mínima Que tienen un espacio Cuelgan el balón Para intentar encontrar Sus delanteros Parece que ya la paciencia Se ha agotado Y ahora pues Toca quemar las naves Por parte del equipo Extranjero Vamos a ello Pamina que aboga Por la pizza con piña, ¿eh? ¿La pizza con piña sí O no ha dicho Pamina? Que aboga que sí Que sí Por pizza con piña Sí No sé, no sé Yo no A ver, a mí la piña A mí es como que No me sabe mal Pero me sabe raro Es como que esto No tendría que estar aquí ¿Sabes? Es como Dice Jota Sobrino 2 a 0 Ya os lo dije Pena de estadio Para una final Que quieren vender Bueno, espérate Que igual hace el hat-trick Cedric, ¿eh? ¿Tú apustas por el hat-trick De Cedric? Yo apuesto Yo no lo descarto, ¿eh? Apuesto por todo el Racing, hombre Ya me lo conoces Atención que ataca la Andorra Ataca la Andorra Pone el centro El remate Que no lleva a llegar Despeja el Racing Pablo Torre Bueno, le han metido Un gorrazo a Pablo Otro de tantos Mira, mira, mira Como sale el ataque Sale el ataque Ahora el Racing La pelota para Cedric Hay muchos huecos Vaya pase ¡Se va a llegar Soko, sí! ¡Va a llegar Soko! ¡No! Se le fue el balón No te vayas, Pablo Se le fue el balón Qué lástima, tío Qué lástima Qué lástima El balón que lleva justito Finalmente llegó In extremis el defensor Para despejar el balón Hacia su propia portería Logró hacerse con el balón El guardameta Pero estaba Patrick Soko Que vamos Un milímetro más De pie Y... La hubiese tenido La hubiese tenido Pues ahí está, ¿eh? Ahí está Bueno En fin Que a mí ya me va entrando el hambre Me va entrando el hambre Minuto ya casi 74 Casi 75 de encuentro Nos acercamos a los últimos 15 minutos de partido Y el Racing Que se lleva el marcador ahora mismo Con un 2 a 0 Hablate de Cedric Ataca el Andorra Vamos Desesperado ya Te entra el hambre de trofeos El hambre de trofeos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponernos ahí en la celebración Habrá confeti Cañones de fuego Y todo eso No lo sé Nos ponemos ahí con el fijo Y dice ¡Cómo me gusta los papelitos! Atacaba a la Andorra Despejado al Racing No puedo narrar Sí, es que esto es una Esto es una fiesta Esto es una fiesta La fiesta del campeonato del Racing Daniel No, no me voy a reír Es una fiesta Atención Que puede efectuarse El primer cambio En las filas del Racing Vamos a ver Se marcha Pablo Torre Pablo Se marcha Pablo Es que he visto un número 18 Y me ha quedado loco No, no, no Era el 10 Era el 10 Sí, sí Se marcha Pablo Torre Tengo que graduarme a la vista Pablo Hito Torre Ahí está Que hoy se va del partido Todo el racingismo en pie Se marcha Pablo Torre Atención porque hemos visto Sus últimos minutos como racingista No volverá a jugar a la verde y blanca Por cierto, tiene una cara Del pobre De... De cansado De cansado De como fugido Tiene cara de muerto Pero sí, ahí está Pablo Torre Venga Seguimos Se vienen los likes Dice José García Ah, los likes Los likes Los likes Digo yo que será Fran Heune dice ¿Cuándo piensa preguntar el Racing por Arón Piñán? Buen jugador y se podría fichar Y no sería por una No sería una cesión Eh... Ya es verdad, eh Porque de Arón Piñán Le hemos estado hablando toda la temporada Y así con la tontería No hemos hecho ningún ejercicio De scouting con él No Eh... Arón Piñán Que nos destrozó directamente En el Reino de León Él solito nos marcó unos golazos Y aprovechando las ocasiones De ataque del equipo leonés La verdad que fue una auténtica pasada Y... Oye Jugador joven De la cantera leonesa No sería mala idea Habrá que Recomendárselo A Martija Habrá que recomendárselo A Tecaba la Andorra Pero no hay menina que Le roba la cartera directamente A Marc Fernández Eh... Despeja a Unai Se la vuelve a caer a la Andorra Él va a caer a la Andorra Él va a caer a la Marca Aguado Vamos a ver Mar Pone el pase La toca ahora La Andorra Vuelve a su fútbol de toque En la su fútbol posesivo ¿Has visto el comentario de Mark? ¿Cuál? Que dice De parte de la peña inglesa Aupa el Racing ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, Mark La peña La peña UK R-R-U-K Entiendo yo que hay Hay una cuenta en Twitter Que se llama United Kingdom Sí, sí Una peña Una peña De la peña Inglesa De eso te hablo Una cuenta del Racing Que esta es la peña Se llama R-R-C-U-K Entiendo yo que sea de eso Puede ser, puede ser En cualquier caso Un besazo para Mark Y para todos los ingleses Que van hoy con el Racing Bueno, hoy siempre espero Así que nada Un besazo Y... ¿Eh? Nada ¿Qué he dicho? Ah Germán que dice ¿Qué ganas de ir a Santander Y comerme un helado de sobao Enfrente del Sardinero? Daniel Nos hemos pensado Nos hemos pensado Eh... Pues oye Pásate ya que estás por atender al Racing Y cómprate la nueva elástica verde y blanca Que por cierto Ha adelantado Este... Alfredo Pérez Que para del 1 al 5 de julio Ya... Ojo acento de la Andorra Despejo Bogadilla La Andorra la mantiene Despejo al Racing Se anunciará Estaba diciendo Que del 1 al 5 de julio Se anunciará El patrocinador Nuevo patrocinador del Racing Que es Austral Marca verde y blanca Mítica de antiguas camisetas del Racing Y es posible Que ya incluso tengamos El diseño de la camiseta Así que Eh... ¿Todos contentos? Pues sí Eh... ¿Todos contentos? Ahí con Austral Grande Pablo Dice Andrés Obre Te echaremos de menos Pablo Torre Que se nos va Sí De hecho ya no No, no, no A ver Por lo menos De corto a medio plazo No Quién sabe si Bueno una cesión Es posible que una cesión Para la próxima temporada No lo descartéis todavía chicos Joder un tal al Álvaro Saludos desde Coria del Norte Joder Que valiente eres macho Álvaro Cuidado que no te ejecuten Eh... Macho de la guerra Fran Jiménez que dice Arbit no pites el final Que Pablo se nos va Pablo ya se ha ido Del partido Acaba de ser sustituido por Camus Así que de todas todas Pues poco Ningún minuto más Vamos a ver a Pablo Torre Con la Con la verdiblanca En un terreno de juego Germán que dice Me acabo de comprar La de Puma Joder No pasa nada Picha que te la ves Pero más barata No y sobre todo La camiseta del ascenso Se ha comprado Que esa camiseta Por mucho que sea un patrocinador Que ahora mismo se va a ir Igual La chamarra del ascenso ¿Qué más quieres? Esa chamarra Te la veré yo por la que Mira esa camiseta Es con la que ascendimos En el año 2022 Sí No como yo que tengo La de Sol la barreta Ya Encima esa camiseta de Puma No me gustó nada Las equipaciones que sacaron Esa temporada Para mí sí No me gustaría Pero no puedo dar mi opinión ¿O qué? Pues no La doy Porque me da la gana Ahí está La Andorra Defendiéndose al Racing Venga que puede caer el tercero No la verdad es que Todo apunta a que la Andorra Es el que Más cerca está de hacer Un gol En estos últimos minutos Que con el segundo tanto Pues el Racing Se ha echado para atrás Descaradamente La Andorra que lo sigue intentando Pero el equipo Cantaro Defendiendo muy Pero que muy Bien los espacios Venga que ya No queda nada 10 minutos Para que se culmine esto Y el Racing Que va ganando 2 a 0 Pablo 2 a 0 No está nada mal Decíamos nosotros Un 2 a 1 Pues hombre Todavía podemos acertar la porra Todavía podemos acertarla Luego parece que La copa se va a ir Finalmente para Santander Se va a quedar en España Venga Ataca el Andorra Por banda izquierda Vamos a ver La tiene ahora Marc Fernández Marc que pone sin paso La frontal Cae al suelo Un jugador de Racing No sé si es Paul Se cobra la falta finalmente Se cobra la falta Pues nada El cronometro va corriendo Chicos Dice Juan José El de la derecha De gafas Se está durmiendo Se dice y no pasa nada A un par Racing Es que vos teces mucho Gracias Daniel Vos teces mucho Es que He dormido He dormido poco Es que se ha echado Siesta pasiega hoy No Me he echado siesta Por primera vez en mi vida No pero siesta pasiega ¿Alguien sabe lo que es Siesta pasiega? Eso para empezar Igual hay gente que no entiende Lo que es la siesta Siesta es después de comer Con lo cual lo tuyo No ha sido Vale ya ha dado la pista Bueno No pasa nada Es que no te va No lo he pensado Es que Claro tú me estás hablando De siesta Y yo siesta la ubico Pues eso Después de comer Siesta pasiega Pues si alguien no lo había escuchado Es antes de comer Esto lo has inventado tú No 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 Yo creo que es así Que no que no Que no Bueno que Para que yo emite la siesta Has tenido que tener una noche loca Tú vas a estar cansado Cansado Bueno Vamos rato desde Burgos Ah bueno Por supuesto Fernando Escobedo Que dice Vamos rato desde Burgos Pues ahí está Grande Burgos ahí De toda España Grandes equipos como Y Álvaro Crescia desde Corea del Norte Grandes grupos de música como la moda Saliendo de Burgos Si La moda es de Burgos No lo sabía La maravillosa orquesta del Venga Tú tira Daniel Vamos a por la cena Pablo Venga que ya ha llegado Me acabo de Bueno esto ya lo hemos dicho Ojalá pierda el rato Dice Pablo Prieto Pablo como osas a decir Semejante comentario Me sorprende Atención a la entrada Que le acaban de hacer A Marco Camus Se queja de un golpe Sobre el tobillo Vamos a ver ahí una repetición Si 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 Le ha dejado la patadita Y a mala gana Porque era un balón Que ya había perdido El jugador andorrano Se hacía con el balón Marco Camus Y ha cogido Y le ha soltado La patadita No ha alcanzado a ver Si finalmente Le ha sacado La cartulina amarilla Pero desde luego Ha sido A mala gana A mala gana En la patadita Sobre Marco Camus Atención Que hay cambio En las filas Del Real Racing Club Se marcha El goleador de la noche Fédric Omigui Abandona el terreno En un juego Y entrar en su lugar El protege de Daniel Con el número 23 Manuel Justicia Entrar ahí Para esos últimos minutos De la temporada Del Racing Ya estamos en el minuto 82 Camino del 83 El Racing Recordamos Va ganando 2 a 0 Vale chicos Y ahí está Daniel Que la verdad Que tiene una pinta De repartidor del telepi Eh Que da gusto Da gusto Da gusto Bueno Daniel Déjalas por ahí Y ahí ya cenaremos Vamos a cenar además Además acompañado De una buena copa La copa Me refiero del Racing Chicos No penséis mal No penséis mal Eh Venga Venga ahí está El Racing Se cobra una falta A su favor La votará Paul Moreno Y a la Andorra Que yo creo que ya Poquito a poco A medida que van pasando Los segundos Está bajando los brazos Está bajando los brazos Porque ahora mismo Es el Racing El que presiona Por hacerse con Con la pelota Precisamente ahí está La Andorra Intentando sacar El esférico De su propia área Atención Que recupera la Racing La tiene Iñegos en Mazda Pita la falta A favor de la Andorra El colegiado Se corta la jugada Se corta la jugada Efectivamente Se corta la jugada Huele a piña Pues Imposible O no Igual te he troleado Ah No lo sabemos Venga ¿Hay beneficio económico Para el ganador? Tengo entendido que no El único beneficio Que hay es De ahorrarte una Ronda En la Copa del Rey Vamos Ahí nos ahorramos la ronda Vamos ahí O no O pierdes Los ingresos por entradas O no Porque probablemente La primera ronda Nos tocaría fuera de casa ¿Quién sabe? Who knows Nunca lo sabremos En cualquier caso Parece que nos vamos a ahorrar Esa ronda de Copa del Rey Y sobre todo Nos vamos a llevar Esa copichola Para las vitrinas Del Sardinero Pregunta cierta ¿Eran Cedricomigui Está cedido al Racing? No No Está fichado Fichado y renovado Hasta 2025 Renovado en noviembre Si no me equivoco Lo hemos renovado hasta 2025 Estamos a 6 likes de los 100 Estamos a 6 likes de los 100 No pastides A 6 likes de los 100 Lo tenemos ahí Entonces Qué grande Javier Es que hace un trabajo En la sombra Que da gusto Pues nada chicos Esto está a puntito De finalizar Y el Racing Que todo apunta Que se va a dar El copazo para casa Minuto 84 ya Racing 2 Doblete de Cedricomigui Andorra Cero De momento No ha concedido Ni un solo gol La portería de Miquel Parera Y yo que me alegro Y yo que me alegro Venga Ahí está el Andorra Atacando Vamos a ver Lo que puede hacer Este equipo El equipo Andorra Venga Ahí lo tenemos El Andorra Por mano izquierda Se pone el centro Una y Medina Que cortaba Feacientemente Buen partido De Medina Hoy Tengo que decirlo Está satisfecho Con Unai Está satisfecho con Unai Y con los 104 likes Ya lo hemos dicho Ya está 104 likes Conseguido Muchísimas gracias chicos Hemos superado la barrera De los 100 likes Y además hemos subido A la barrera De los 200 simultáneos Estupendo Estupendo Muchas gracias chicos Estamos en Twitch Estamos en Instagram Estamos en Twitter Y sabes también ¿Y sabes dónde vamos a tener? En un campo de fútbol Tenemos Evento especial De datos raciín Por el ascenso Del equipo Cantábaro Os podéis anotar Espera que te cae La Andorra El remate Se marchó arriba Ocasión clara Para la Andorra Clarísima En área pequeña Básicamente Subo el misil De Del jugador andorrano Y la pelota Que se ha marchado A córner La ha salvado Vamos a ver Si alcanzan la repetición A ver quién la ha salvado Porque ahora mismo No alcanzo a verlo Javi Vázquez La ha salvado Si efectivamente Y nada Ese balón salvado Al final parece que vamos a conseguir Dejar la portería a cero Vamos a ver si resistimos Porque la Andorra sigue Apretando Y yo aprovecho el momento Para decir Oye te quieres inscribir Al especial ascenso De datos raciín Que vamos a hacer Un torneo de fútbol Entre todos los seguidores Pues te voy a dejar Un enlace en el chat En directo En el que te puedes inscribir Y así Decidimos entre todos La mejor hora El mejor día Que nos convenga a todos Y así puedes participar En ese evento Especial de datos raciín Un partido de fútbol Ahí entre todos los seguidores Espérate que despeja raciín Que la pelota queda buena Uy no queda Uy Que error de la emborra Se va a quedar soco solo Soco solo Vamos soco Vamos soco Vamos soco Solo lo tiene El cerrado del portero ¡Gol! 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 Sentenció 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 el partido Patrick Soco A un error clarísimo Del jugador de la Andorra Que ponía el pase A la defensa ¡A la defensa de nadie! Porque se marchaba el balón En tierra de nadie, no había ningún Andorado Defendiendo, Soko Soko que estaba listo Lo aprovechaba para avanzar Ahí con la galopada de Patrick Se regateaba el portero, se regateaba A Nico Ratti y ponía el gol Tercero del Racing para hacer El broche de oro, nos llevamos La copa para poner el punto y final A una de las mejores temporadas que yo he visto De Racing, lo tengo que decir Y ahí está el gol de Patrick Soko Racing 3 Andorra, 0 Pues ahí está Soko, es posible que sea su último gol Con el equipo cántabro, con elástica verde y blanca Que precisamente se quitaba para celebrar El tanto, probablemente El último gol del Racing en la campaña 2021-2022 El gol que se lo lleva Soko, buen contraataque Bueno, contraataque no, buen fallo Del Andorra que aprovechaba Soko, se marchaba en velocidad Regateando el portero Y luego ya con toda la tranquilidad, marcando el gol Buen jugador se va a llevar Pues el equipo que se lo lleve, todo apunta Que va a ser el Huesca En cualquier caso, me alegro por el gol de Soko Que ya pone el tercero en la cuenta verde y blanca 3-0 Le ha metido el Racing al Andorra de Piqué Y nada, pues yo creo que esto Incluso con dos semanas de parón Vamos a decir, de competición El Racing que pasa por encima Por lo menos en el marcador A un Andorra Espérate que puede caer el cuarto El remate De mano justo Se fue Se fue lejos Bueno Nada, pues estaba diciendo Que yo creo que esto también Puede ser síntoma De que el grupo del Racing Probablemente era mucho más competitivo Mucho más duro Que el grupo 1 del Andorra en este caso Hombre, pero un partido Es difícil valorarlo con un partido Pero bueno Hay quien puede pensar Que después de esto Pues queda claro Que el grupo duro era el del Racing Esta temporada segunda Ha cambiado desde ya O sea Si ganamos Yo Mira Ahora diréis que es una tontería A ver, a ver ¿Qué me vas a contar, Daniel? Ahora diréis que es una tontería Lo de ganar el partido de campeones Pero ya esto Nos dice algo Que ha cambiado Respecto a los otros partidos Perdón Respecto a los otros ascensos Es que mira con qué solvencia Estamos ganando en Andorra O sea Y con dos semanas de parón Sí que es verdad Que hemos sacado nuestro once de gala Pero a ver No estamos al 100% Ni mucho menos En Andorra También hay que decir Que entiendo Que no estarán al 100% Aunque vienen de una competición De un ritmo competitivo Mucho más reciente Pero aún así Oye Hay que reconocer Que el Racing A ver, duda 3 a 0 O sea Ha podido ser mejor O peor partido del Racing Pero un 3 a 0 No lo hace cualquier equipo Duda importante de Karol Dice No entiendo este partido El que gane sube Y el que pierda no ¿O qué? No, no es así Estamos ascendidos ya Los dos equipos están ascendidos Este partido es Para ver quién es el campeón De todos los grupos De primera federación Te digo que es un trofeo Pues que es simbólico Pero los dos equipos Están ascendidos Karol No te preocupes Nos vamos a llevar la copa ¿Eh, Daniel? Nos vamos a llevar la copa La copa que se viene para casa Para las vitrinas Que pedí Alfredo Como huele a pizza Como huele a pizza Tú ya estás pensando Tú estás pensando más En la pizza que en la copa No, no, no estaba pensando Pero me ha venido un dolor Que he dicho Bueno, pues nada El partido que ya se está jugando Pues de aquella manera El Racing Que hace Está corriendo El cronómetro Básicamente En fin El partido Que yo creo que el árbitro Bien podría dar Darlo por finalizado En el minuto 90 Y no esperarse a dar descuento Porque es que poco más hay que jugar Minuto ya Estamos a punto de llegar al 90 Precisamente El Racing Que va 3-0 Doblete de Cedric Y otro tanto De Soco Y nada La Andorra Que no ha conseguido En hacerle Un solo tanto Al Racing de Santander Un partido que bueno Por lo general Ha sido bastante interesante Está siendo Todavía no ha finalizado Pero vamos Que es inminente La finalización Fíjate lo que nos dice Alfonso Gutiérrez Hola Máquinas Sois geniales De verdad A Upar Racing Y a Upar Racing Y a Upar Racing Y a Upar vosotros Muchas gracias Estos comentarios Son la leche Dos minutos de añadido Un besazo y un abrazo Para ti Alfonso Tú si quieres grande Venga Aprovecho para insistir Chicos ¿Os apetece echar un torneo Entre los seguidores de Dato Racing? Que nosotros también vamos a participar No Inscríbete Pues tú En fin Me va a ahorrar mi opinión Inscríbete Al especial Ascenso de Dato Racing Al evento especial que hemos organizado En el enlace que te hemos dejado De mensaje destacado Vuelve a hacer el mensaje Porque esta sale muy de Teletienda ¿Quieres venir al partido? Inscríbete en este número Y si llamas ya Te saldrá En fin Si llamas ya te regalamos Un abrazo Un abrazo Un fuerte abrazo Abrazo gratis A ver Bueno pues lo vuelvo a decir Evento especial de Dato Racing Por el ascenso Del equipo cántabro Inscríbete Me ha salido otra vez Teletienda Me ha salido otra vez Teletienda Que te inscribas por favor Si te apetece Un torneo de fútbol Que hemos organizado Ahí tienes el cuestionario Puedes rellenar tus datos Para ver que día te viene mejor Y así entre todos Elegir el mejor momento Para hacer el torneo de fútbol Da igual la edad Da igual que nos conozcas Da igual que no nos conozcas Da igual que Que seas bueno o malo Da igual Va a ser de colegueo Va a ser sin presión Vale chicos Apúntate si te apetece Y si no Pues yo te insisto Venga anímate Que no te lo vas a pasar mal Eso seguro Si te apetece de verdad Te metes ahí al grupo de Whatsapp Y al cuestionario Que vamos a pasar ahora mismo Bueno lo tenemos ahí fijado En el chat Venga última falta La falta del Racing Y el remate Y la atrapó Niko Ratti La atrapó El puerto de Andorra Bueno pues ya está A pocos segundos De que finalice La finalísima La finalísima La finalísima Entre el campeón del grupo 1 Y del grupo 2 Que desde luego Se lo vaya a ver al Racing 3 a tener el marcador Recordamos Como nos gusta El Barriblanco ser pioneros Si desde luego Desde luego Como nos gusta Nosotros cantar goles Primer campeón De la historia De primera refez Ahí está Ahí está Otro pionero más En fin Bueno 4 3 2 1 Árbitro Pita ya el final Del partido Ahí está Se acabó Se finir Se acabó el partido De la Malata Gana Dos supercampeones Daniel Supercampeones 3 a 0 Contundente además Está machacando Contundente victoria Al FC Andorra El campeón del grupo 2 La guinda final Campeón absoluto Raciones Atender La guinda A una temporada Genial Excelsa Muy buena Y ha ganado Por 3 a 0 El Racing de Santander Con 2 de Cedric Y 1 de Soco Lo hicieron los nuestros Una vez más Nos llevamos La victoria Nos llevamos el trofeo Nos llevamos Ese pase de ronda De Copa del Rey Pues ahí está Y nos llevamos el honor El orgullo Como no De ganar en la Malata Ese 3 a 0 El broche de oro A una temporada Pues que Poco más que perfecta No te emociones Poco más Poco más Que estoy aquí ya Que digo Joder Es que es el último partido Del Racing Una temporada Que la verdad que Hombre no voy a decir Que no quiero que acabe Porque ya estoy deseando Que empiece la siguiente En segunda división Está llorando Soco Está llorando Soco Está emocionado Desde luego Si ya lo dijo él Pues esto ya es Todavía más claro De que su salida Es inminente Así que Pues nada Que disfrute Además ha podido marcar Ese último gol Con el equipo cántabro Así que pues nada A celebrar Y ojo que Oye va a haber Va a haber ahí Van a poner ahí un pasillo Va a poner ahí Como un pódium ¿No? En el que el Racing Va a poder celebrar Con la copa Digo yo que saldrá Rubiales Saldrá Rubiales Digo yo sí ¿Estará para Rubiales? ¿O estará? Digo yo que sí No estará su segundo Hombre No lo sé Digo yo que sí Igual está Turquía O en Nueva York Un viaje de negocios De negocios Ahí está el graderío Impresionante De Amalata Unos cuantos racingistas Que han tenido la oportunidad De desplazarse Hasta el Estadio Gallego Pues para celebrar Esta final de campeones Que ya están ahí Celebrando todos los Todos los protagonistas Sobre el césped Y nada En breve Pues a recibir la copa Y a levantarla Al cielo de Ferrol Ahí está La piña del Racing El corro En este En el que votan Todos los jugadores Se suman los suplentes Romo Se suman todos En este En esta última celebración Como digo El broche A una campaña estupenda Es la Super victoria De los super campeones Mira mira Ahí van poniendo ahí Las cosillas de Para la foto Para la foto Para la foto Efectivamente Pues ahí está Hemos vuelto a ganar Es que es la guinda final A una temporada Que ha sido De verdad Muy bonita de ver Muy bonita de disfrutar Sobre todo Lo importante desde luego Era el ascenso Ahí tenemos los jugadores De la Andorra Que pues bueno A ver No tienen cara De muchos amigos Pero aún así Tristes no van a estar Han conseguido un ascenso De segunda división Por primera vez En la historia de la Andorra Tristes no van a estar Ahí están Los jugadores verdiblancos Celebrándolo con Los aficionados Que han tenido Los 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 50 valientes Las narices De desplazarse Hasta Malata Y celebrar Pues este Este super campeonato Del Racing Pues con todos Con todos los jugadores Bonito de ver Me va a hacer esta ilusión Ahora que levanta la copa Sí, sí Va a ser bonito Va a ser ahí como Cuando ganas un turno en el FIFA Y ya está Pues venga Vamos a Vamos a celebrarlo Entre todos juntos Ahí está dándose abrazos Seguro que está habiendo Alguna que otra Despedida Alguna lagrimilla Debe haber corrido por ahí Y nada Ahora enseguida Nos tocará Disfrutar del levantamiento De copa Bueno De copa De trofeo Javier Javier Que dice que ya está Que ya le han dado a like Y suscritos Su padre Su madre Muchas gracias Ha sido a gusto chicos Dice Cerenux Gracias por la transmisión Chicos Sois geniales No Geniales A ti Sois vosotros Sobre todo Pues Mismamente tú Cerenux Tú y tu mujer Todo esto Igual ya hemos desvelado El nombre Del local Que luego nos lo diga Por el número Que luego nos lo confirme Pero todo pinta que sí Abrazos también Si estáis por Cantabre FM Escuchándonos También un abrazo Para las ondas Para la radio Y poco más Un poco más Vamos a ver La celebración De De la copa Del campeonato De que somos Super campeones Si bien no podemos Poner imagen Pero vamos a intentar Transmitiroslo Lo mejor posible Porque ya se están preparando Ahí todos Para la foto Para levantar la copa Vamos a ver Quien va a ser el encargado Quien crees que va a ser El capitán De levantar la copa Será Diego y O Íñigo ¿No? Ah no mira Se están poniendo Para la foto Con los aficionados Fíjate que bonito Eso es bonito O sea primero la foto Con la afición Y luego ya habrá foto Con la copa Pero ahí está Con los pocos Que se han podido Desplazar hasta allí Que no le echamos La culpa a nadie Evidentemente Pues a ver quien tiene Le dices de ir a ver Este partido Hasta Ferrol Pero bueno Esa foto Que siempre queda bien Ahí está Muy bonito de ver Muy bonito de ver Todos celebrando Hasta el pres Está ahí con el puño al aire Mira ya no te demonetas Ya se ha recuperado De su visión Que grande Que grande Alfredo Bueno también Grande o criticado También Depende 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 de lo que De lo que debatamos Pues ahí está Una vez más Hemos ganado La norra Que están Joder Están desolados A ver tampoco No desolados tampoco A ver tienen que dar A pocos amigos Pero a ver claro Es que están ahí esperando A que el Racing termine De celebrar Porque se querrán Ir a su casa Después de un viaje De 1100 kilómetros Venir a Ferrol Perder 3 a 0 Poder se pueden ir Y hombre no Pero no es deportivo O sea no es algo No es un gesto deportivo Irte y no presenciar La celebración Del campeón Además que esto Que la Andorra ha ascendido ¿Te crees que No están súper alegres Todos los oficiales Este partido Para ellos Tiene ahora mismo La menor de las importancias Oye pues Se han currado ahí El podio De los campeones Y tal Y parece que va a haber confeti O por lo menos Hay unas cosas raras Algo hay Hay como unos cañones No sé Igual simplemente Una sombrilla Saldrá la cara de Rubiales Con juegos artificiales Rubiales diversión Bueno Pues nada Ahí se están poniendo La repetición de los goles Recordamos el primer gol De Cédric Omigui Muy bueno Tras el pase De Javi Vázquez El segundo tanto De Cédric También otro pase al hueco Que finalizó Con mucha precisión Y el tercero de Soko Asistencia para Torre Sí es verdad Ahora sí Se preparan los jugadores En ese podio Para El levantamiento De la copa Ahí están Todos preparados Para levantar el trofeo Los de Andorra Que esperan pacientemente A la celebración De Racing Ya se ponen todos ahí En esa Bueno En esa Esa tarima En la que van a levantar El trofeo Habrá que pedir un póster De esta imagen ¿No? ¿O qué Daniel? Hombre Como poco Como poco Ahí está todo preparado Yo creo que va a ser Íñigo Y que lo levante Quien si no Pues el Capi A mí me parecería O sea A mí me gustaría Que fuese Íñigo Y va a ser la Pablo Torre O igual se la dan a Pablo Torre Es verdad Puede ser Puede ser Mira que graciosos Están los jugadores Mirando directamente a cámara Es verdad Bueno Vamos a ver Quien es finalmente El encargo de levantar la copa Yo tengo curiosidad Ahí vamos a Pablo Torre Un poco apartado Pablo Torre diciendo ¿Dónde está aquí la La peña? ¿Dónde está Íñigo? Aquí que me la tengo que mirar Íñigo entiendo que se ha ido Por la copa Están los jugadores esperando Los jugadores de Racing Esperando a por Pues a A por el trofeo A por el que Íñigo Me venga con el trofeo Sí porque yo a Íñigo No lo estoy viendo Así que todo apunta Que va a ser Íñigo Efectivamente el que Está buscando Andorra El encargado ¿Y esto? Esto nada La realización Ahí está Ahí está Íñigo Efectivamente el capitán Que se sube Al palco presidencial Entiendo de Amalata Para recibir el trofeo Se saluda con Con Alfredo Pérez ¿No está Rubiales o qué? Con otros directivos ¿No quiere ver a Rubiales? Y ya lo sé Es verdad No está Rubiales No está Rubiales No le van a No va a estar Rubiales Para darle la copa Curioso Ahí está otro calvo Pero que no es Rubiales Ahí está Le están dando la copa Íñigo Y la va a levantar al cielo La va a levantar ahí Ahí está Ahí está Levantando la copa Pero vamos a ver Ahora baja con el resto del equipo La levanta Eso es por protocolario Eso lo primero Tiene que levantar el jugador Y luego ya bajará con todo el equipo Esto la Champions no es así Perdona En la Copa del Rey Sí por ejemplo ¿Sí? Sí Sí Y esto es la federación Copa del Rey Federación Pues ya está Corrupción Vamos a ver Cómo se prepara Para bajar Íñigo Con esa copa Que era más grande De lo que pensaba Por cierto Es el copazo El copazo Y ahí se preparará Íñigo Para bajar con sus compañeros Y ahora sí Levantarla con todo el equipo Que recordemos Este ascenso Y esta final Que ha ganado el Racing Este supercampeonato Pues es mérito De todos Los jugadores racingistas Cuerpo técnico Y demás Empleados del equipo cántaro Así que felicidades A todos ellos Porque es que claro Aquí solamente felicitamos A Íñigo Pero también el cuerpo técnico Que si los directivos Los empleados Que si taquillas Que si la encina Que ha arreglado El césped del Sardinero Que si no sé qué Así que tal Así que pues nada Vamos a dar La puntilla final A la temporada Ahí está Íñigo Llevando la copa Con sus compañeros Ahí está Efectivamente Pasando por el arco De triunfo Que digamos Por la Por esa Bueno Esa Improvisada Improvisado cartón Que han puesto Para que Íñigo Vaya por ese pasillo Con la copa Ahí se va a acercar Íñigo Con sus compañeros A levantar ese trofeo La copa igual no era tan fea Como decíamos antes No No está tan mal No, ahora no Que la hemos ganado Va corriendo Ahí está Íñigo con sus compañeros Y la levanta Ahí está Al fiel Los confetis Los confetis Fuegos artificiales Papelito, papelito Una locura Y los jugadores de Racing Que votan Altan la copa al cielo Ahí está Somos campeones De primera aseveración Somos super campeones Daniel Super campeones Porque campeones Ya hemos dejado nuestro grupo Y ahora somos super campeones Íñigo Que le pasa la copa Al resto de jugadores Ahí está Miquel Levantándola al cielo Y se la van turnando Ahí están Los cañones de chispitas Bueno, pues al final Se lo han currado No ha estado tan mal Al final Una pena que esto sea Todo para que lo vea Un total de 200 aficionados En total En Amarata Pero bueno, oye Hace como que se le cae Hace como que se le cae A Bogadillo Ella está Levantándola al cielo De perro Se está pescojolando Sí, se está partiendo de risa Otra cosa no Pero equipo hay aquí Hay piñuca Hay piñuca No, hay piñuca Si somos Estamos Vamos Aplastando Eso se nota Ahí está Ahí está Levantándola Patrick Soco Patrick Soco Ahí está Oye, pues un buen broche final Un buen broche final Para muchos jugadores Que probablemente abandonen La fila Mira, mira, ahí está Ahí está ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que no lo alcanza a ver Yo creo que es Íñigo Y se están posando otra vez Para la foto Otra vez Con Alfredo Alfredo quería la foto Con la copa Quería ponerle su cara En la imagen de la victoria Del Racing Nada, nada No le he hecho nada en cara Arturo Molina Que examina la copa Al igual que Ceri Que está diciendo Ostras, está guapa A Pablo le veo desubicado Sí, Pablo está Hombre, es su último partido Estará un poco como Como un sueño O una pesadilla ¿Quién sabe? Porque ahora A partir de ahora ¿Cómo va a cambiar su vida A partir de ahora? Es que tú plantéatelo Daniel Estaba Él es un chaval Desde apenas 18 años Has estado toda tu vida En Santanderas Has estado jugando En las secciones inferiores Del Racing Con toda la humildad Y de aquí a año y medio Te has convertido En la estrella Del equipo de tu tierra Y te ficha El FC Barcelona O sea Es un cambio radical Para Villar Palo Torre Y en ese sentido Pues entiendo Que está un poco Como aturdido Pero bueno En fin Oye Que somos supercampeones Daniel Que este es el broche final A una temporada de ensueño La verdad que Puedo decir sin temor a equivocarme Que no No me imagino Una temporada mejor A la que hemos vivido Este año Yo creo que ha sido Todo positivo Hemos vivido Unos momentos Espectaculares Yo creo que Ya también va siendo Hora de poner Un poco de reflexiones Porque nosotros Ya solamente Por nuestra parte Como Datos Racing Y como Cantabre FM Hemos vivido Momentos únicos Ha sido muy especial Para nosotros Chicos Agradeceroslo A todos vosotros Que habéis estado Al otro lado Que hacéis esto posible Y si estamos aquí nosotros Y si estamos viviendo Todos estos momentos También es gracias a vosotros Y os queremos dar las gracias Mis más sinceros Agradecimientos De verdad Nuestros Nuestros Sí, sí, sí Completamente Tenéis el cielo ganado Nosotros os tendríamos que hacer Otro pódium Otro pasillo Otra copa Para que la levantéis Todos vosotros No, al final esto Es que esto A ver Parece que va a ser esto Pues lo típico que se dice Pero es que es verdad Joder Es que sin vuestros comentarios Sin vuestro apoyo Lo sentimos así Es que Sí, sí Nosotros vemos Pues Sean 20 Sean 140 Que somos ahora Pero Vemos a gente Al otro lado Que de verdad Nos les interesa Que estemos aquí Para vosotros Que les gustan nuestras Nuestras transmisiones Que nos dejan comentarios Tan bonitos Para nosotros es espectacular De verdad Esa reflexión hay que hacerla De verdad que Muchísimas gracias A todos Porque Porque Bueno, lo que hacéis Es que Para nosotros Es muy especial El mejor regalo Que nos podéis dar Nosotros queramos unos Mindundis Unos Don Nadies Hasta hace Un año y pico Hemos ido Ganándoos a vosotros Ganando vuestra confianza Y tal Y es una pasada Para nosotros Ver cuánta gente Hemos conseguido llegarle O simplemente que O simplemente nos están Escuchando por escuchar algo Pues a esos también Les damos las gracias O sea Una pasada Incluso a aficionados rivales Que quieras que no Se han pasado muchos Por los directos Y a esos también Se los agradecemos Eso es Antón Pérez Del Deport Antonio De La Cultural De La Cultural Varios del Deport De hecho De todas partes De España Del mundo Hemos visto Aficionados de Argentina De México Sebas por ejemplo De Inglaterra Ahora mismo Hemos tenido comentarios De esa peña inglesa De Holanda También De Amsterdam De todos lados Y la verdad Que esto para nosotros Es una pasada Y merece la pena Ya que estamos Con el broche final A la temporada Hacer mención especial A todos vosotros Chicos Eso es ¿Te parece bien Mi reflexión Daniel? Sí, sí No tengo nada Más que decir Besazos Que eso lo merecéis Chicos Eso es Nos dicen por aquí Nos contestan César Saludos desde Segovia Y San Vicente La Marquera Vamos Racing Ahí está Ahí está Pachi Dice Saludos desde Almería Tanto el campeón de segunda Como el de primera Refez Molan bastante Pues ahí está Saludos también Para toda Almería Sí señor Pamina Dice Qué pelotas Que vamos a volver Aunque no queráis Hombre Claro que queremos Pamina Si es que Si es que Cada uno de vosotros Tenéis algo Que no soluciona Es que es así Todo aporta Todo aporta Javier Garriz 133 likes Y a cenar Racingistas Felicidades Ahí está Felicidades chicos Qué grande Javier Gracias a todos los racingistas Que también lo dice Eloy Que dice Campeones Y gracias por todo chicos Temporadón Gracias Las gracias son para vosotros O sea Autogracias Os tendréis que dar De verdad Sí, sí, sí Qué cierre de temporada Cervezuca a vuestra salud Muchísimas gracias Jota Sobrino Litos que dice Se te ha olvidado decir Los austríacos Y los suizos Gracias a los austríacos Y los suizos También También Buenas puntelitos Buenas puntelitos Buenas puntelitos Y nada Yo creo que ya vamos a ir dando Por cerrada la retransmisión de hoy Una retransmisión especial Último partido Ahora sí que sí De toda la temporada Una temporada Única Que no vamos a olvidar nunca Pase lo que pase Y Y no nos podemos alegrar más De haberlo vivido Con todos vosotros Sí Sí No es una despedida esto Que parece que nos estabas despediendo Hombre Es despedida de encuentros De hecho A ver Ahora que lo digo Vamos a seguir con directos Lo que pasa es que nos pasamos a Twitch Porque los partidos en directo Los damos en Youtube Pero que hagamos los programas más diarios Los damos en Twitch Así que Si quieres Seguir viéndolos En Twitch Vamos a estar por los martes y los jueves Sobre las 7 de la tarde Pues todo el verano Así que Por ahí os esperamos ¿Vale chicos? El año que viene Más y mejor Dice Miguel Por supuesto Seguiremos por aquí Por los micros De Datos Racing Vosotros habéis estado brutales Toda la temporada Seba Quijano Nos habla ahora Gracias por tanto amigos Gracias a ti Seba Por favor Que has estado al otro lado Seba Bueno Pamina Alejandro Bermejo Cerenux Mogollón De gente Que habéis estado siguiéndonos Partido Tras partido Tío Es que De verdad Una pasada No tenéis nombre O sea No tenéis nombre De verdad Es que Es espectacular Es espectacular Y nosotros todavía No nos lo creemos Hay veces que hablamos entre nosotros En privado Y decimos Muchas veces Es que es verdad Eso merece la pena decirlo Que no sabéis la de veces Que Daniel y yo Nos ponemos reflexivos Y nos ponemos a decir ¿Te das cuenta la cantidad de gente Que nos está diciendo esto? Que les gusta Como lo hacemos Unos comentarios Super positivos Unos comentarios super bonitos Y de verdad Que aunque Lo estemos haciendo ahora Dentro de micros Fuera de micros También lo valoramos un montón Y a ver Nos estamos alargando mucho Dándoles las gracias Pero es que lo sentimos así Y es como Yo por ejemplo Me siento como en deuda Como vosotros Bueno No me enrollo más Que hay muchas gracias Mira Seba Quijano Ahí está Ahí está Le echado de menos Gracias por tanto amigos Gracias a ti Seba Que desde Argentina Nos ha seguido muchos partidos Incluso A horarios Que igual a él No le encajaron tan bien Sí Un grande Un grande Seba Un grande todos Vamos Y eso Pues que Que paséis un feliz verano Que seguiremos en Twitch Haciendo programas Que la temporada que viene Estaremos Por supuesto que estaremos En Pues Estaremos en Datos Raving Seguro Y Y daremos los partidos Daremos los partidos Para vosotros Sí A ver si lo podemos hacer De una manera más cercana Pero desde luego Vamos a seguir con esto ¿Vale chicos? O sea Que conste Que esto lo hacemos Por amor al arte O sea Esto lo hacemos Por amor al arte Es verdad Es verdad Es verdad O sea Esto lo empezamos a hacer Porque nos gustaba Sin ánimo de lucro Lo seguimos haciendo Porque nos gusta Y lo seguiremos haciendo Porque nos gusta Sí Da igual los que seamos en el directo Da igual los que Puedes estar con nosotros Igual que añado Porque me gusta Y porque quiero estar Con la gente La comunidad que hemos hecho La comunidad que hemos hecho La comunidad Es que ya Solo por compromiso De nos podemos dejar así Claro Tenemos que seguir con esta mierda Es como una droga adictiva En fin Roberto Maza dice Tenéis mucho talento Muchas gracias Hasta la temporada que viene Saludos desde Abu Dhabi Pues saludos para Abu Dhabi Desde lejos Bien lejos ¿Te das cuenta De lo que nos acaba de decir Roberto? Que nos ha dicho que tenemos talento O sea Un desconocido para nosotros Nos dice que tenemos talento O sea Es una pasada Es que se portan de puta madre Muchas gracias Roberto O sea Una pasada Una pasada chicos Eh Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Venga Eh Pues nada Que Que vamos cerrando por hoy Yo creo que ya ha estado Bastante de elogios Y demás Parece que no queremos irnos Nos hemos quedado a gustos Ya Es que yo creo que en el fondo Nos pasa eso Que Seguimos alargando esto Porque no queremos cerrar Este último directo De un partido Que vamos a seguir con los directos En Twitch Pero Claro es que el próximo directo Será Hombre en julio Yo creo que haya pretemporada Quizás podemos dar algo Algún amistoso Podemos dar por ahí Pero vamos Que la temporada como tal Se cierra en este partido Y Y nada Que seguiremos Seguiremos en Twitch Seguiremos animando Al tracín de Santander Seguiremos en Twitch Ya mismamente la semana que viene El martes Estaremos por ahí por Twitch El domingo Ya sabéis que se cierra Lo del evento ¿Vale? Se cierra Sí, recordad lo del evento Es verdad El tema del evento Se va a cerrar la fecha y la hora Se cierra la fecha y la hora Que aún así Las inscripciones estarán abiertas Hasta el último momento ¿Vale? Eso es Y nada Que la semana que viene Daremos la fecha y la hora Entre Pues eso De lunes a viernes De la semana que viene Daremos la fecha y la hora Y el domingo Ya no se podrá votar Sobre esa fecha Y esa hora Porque ya Tenemos que Moverirlos Efectivamente El lugar Decir que seguramente No lo podemos decir El lugar Probablemente Cojamos una Iba a decir pista Pero con los que vamos a seguir Igual tenemos que anhelar Un campo completo Del complejo de la albericia Eso casi al 90% Va a ser en la albericia A menos que de pronto Se apunten 100 personas Y nos dé para alquilar El sardinero Pero Pero de momento Parece que Todo apunta que va a ser La albericia En Santander ¿Vale chicos? Que yo creo que es lo que Más accesible Nos pilla a la mayoría De datos racinguistas Por lo general Así que nada Os traigo un fuerte abrazo Desde aquí Seguiremos El martes Nos veremos Estados atentos A las redes sociales Que estamos activos Siempre estaremos activos En el grupo de Whatsapp También ¿Tienes ganas de cenar Daniel? Tengo ganas de cenar ¿Tienes ganas de cenar? Yo también Ya tengo hambre Si vamos a ir a cenar ya Que dice Mira dice La pisa está fría ya Que es verdad Y Javier Que nos pregunta ¿Dónde está el estudio De Cantabre FM? Pues Está Esta es la Esta es lo General Dávila General Dávila En el centro conservatorio Eh Que no sé Para que lo quiere Igual nos quiere Una o dos O nos quiere Por una bomba Nos quiere dar un abrazo También te digo que Tú puedes Cantabre FM En Google Y te sale la dirección No es ningún secreto Tampoco No estamos aquí En una base secreta De Cantabre FM Así que nada Un abrazo El Camp Nou El Camp Nou se alquila Dice Sergio Valera Y no es que sea demasiado caro Para ser el Camp Nou Pero encima te dan médicos Asistentes Árbitros Te dejan el vestuario Por 300 euros Cada persona A ver No es que me haga mucha ilusión Pero es el Camp Nou Curioso Bueno chicos Que cerramos por hoy Besazo chicos Un fuerte abrazo El martes Y estar atentos al Whatsapp A las redes Y demás Feliz cena Si ya habéis terminado Y si no Besazo chicos Pues que os vaya bien la noche Y el fin de semana A celebrarlo Hasta luego Venga chicos A celebrarlo A darle duro Os esperamos el martes A las 7 de la tarde En nuestro canal de Twitch Un fuerte abrazo Un fuerte beso Un final de temporada Espectacular Único Venga nos despedimos ya Ya sé que soy muy pesado Daniel Venga un besazo chicos Final de temporada excelso Excelso Abrazos De verdad Abrazos fuertes Para vosotros